Se puso minifalda, quiere causar un lío Mami, tú estás a fuego, pa' ti no existe el frío Hoy salió con la banda, solita ya se manda Tú eres la que aquí comanda, video me manda Y ya te quiero aquí, encima en mí Sale pa' la disco con la combi de Dolce O a tus amigos, sé que a mí me conocen Sé que estás gorda de mí, perreándote Hablándote cosita pegó a la pared Estábamos bailando y terminamos la Porsche Miro tus fotos todo el día, sé que no eres mía Pero esta noche vas a hacerlo Todas las discos a ti te miran, pero estás decidida Dile a tu pie si quieres un lleno Dime a ver que yo ya estoy puesto Siempre dispuesto Y como lebro, mami, yo te la enceto Sorrido directo Noche travesura como Héctor Y si la vieras bailar, vieran Como rompe La número uno tú no tienes, compre Ese culito que tienes le doy un 10 ¿Cómo estamos, gente? Hola, hola, hola Puntual, como siempre Cabrón, les tengo De verdad les tengo Una buena excusa, wean La verdad Me secuestraron, wean Me secuestraron Uy, tengo el pelo pa' la caga, wean Miren, miren el remolino ese Me secuestraron, wean Lo siento Por eso no prendí Pero ya me liberaron Pagué Llegaron los Paco Hicieron la negociación Pidieron salir a libre Salir a libre y se fueron Eso es lo que vamos a hacer hoy día Nosotros en Roleplay Así que ¿Cómo están, cabrón? Oye, prendí Lo siento Me tuve que afectar Yo diría que soy una historia Mentiroso Obvio que estoy mintiendo ¿Cómo es? No, cabrón ¿Vamos a jugar el tiro roll? Yo creo que sí, hermano Porque son las 8 ya Ya de las 7 y media De las 8 Yo iré a hablar con usted Para ver videíto De las 8 en adelante Digo yo roll Pero Empató Wander Eh Noticias que a nadie le importa Disculpame Pero ¿A qué le importa Wander? Erice Wander, Bruno Eh Van a secuestrar, Alero Podríamos secuestrarlo, ¿eh? ¿Hoy día se le pide matrimonio a la Juli? Uh No lo sé No lo sé Pero va a ser Va a ser pronto Hoy Hoy sí comerán la cebolla ¿Qué cebolla? El City campeón sin jugar Es que el City es God El City es muy God Bueno Yo voy por el City Final de la Champions Obviamente va a ganar el City, ¿po? ¿Quién aquí cree que va a ganar el Inter? No lo sé, Rick ¿Qué, güey? ¿Se volvió a A reiniciar el servidor? ¿O está en mantenimiento? Recuerda que en la Juli De los Dondeo Va a ver las cámaras Uh Verdad, pues, güey ¿Qué vamos a hacer con eso? Ya Vamos a tener que decirle Que vamos a bañar O no, pues, güey O no sé Porque la cosa no está Full preparada, güey No está preparada Así que no sé Le voy a la City Ojito Jorás Yo soy del Yo soy del Madrid Pero gana el City Déjame decirte que el City Se... Se folló Se fornicó al Madrid Bueno Va a jugar Santiago Morning Vale, hermano Vale ¿Pero qué tiene que ver eso Con Wachipato? Discúlpame O sea, el City ya es campeón Por ese tipo No, no crean No crean No crean No crean El City ya perdió Una final o no El City ya perdió Una final del... Del... De la Champions Según yo Bueno, Guchu Las cosas improvisadas Salen mejor Yo creo que al revés O sea, no En el rol No es tan así O sea, algo en la vida real preparado Siempre sale mejor que algo no preparado Pero en el rol Quizás no, güey Hasta sale más chistoso, güey Eh... ¿Qué me importa el City? ¡Hala Madrid! ¡Ay! ¿Qué otro Madrid? Curiado, güey ¿Lo dice ahí? Vale, hermano Ahí lo rehizo ¿Qué pasó? Eh... En 2021 he perdido la última vez con... ¿Perdió con el Chelsea? ¿La perdió con el Chelsea? Se supone que está listo el server A ver Yo estoy aquí ya A ver, miren Muchas no, ya Aquí estoy yo, güey Aquí estoy yo Hoy Facundo pico grande Hoy Facundo Y a ver cuánta gente hay Depende de cuánta gente hay Porque vi que se estaba reiniciando recién Ah, creo que hay puro admin Creo que hay puro admin, güey Esperemos Esperemos Un... Esperemos 10 segundos No Un minuto Si se mete... Si se mete más gente Es porque... ¿Estás más tensión aún? ¿Cómo que está en mantención, güey? ¿Cómo que está en mantenimiento legal? ¿Hasta cuándo? Pudala, güey Vamos a rolear con... ¿Con qué podemos rolear? Mi primera, amor ¿Con el pelado, el Martín O el pelado loco? Por la chucha Modera ya Vamos a moderar Por la concha de su madre, ya No importa, güey Juega con un Ofre, ya Pero igual no podemos rolear ahora, güey Vamos a jugar Minecraft, por favor Vamos a jugar Minecraft Vamos a ver alguna güey, a ver No tengo que ver Con mi corazón ¿Qué le tiene que ver a usted? ¿Qué le tiene que ver? O mejor Juega con este, pues Ah, listo Listo, pues, güey La idea La idea de estrenernos No jugar con una guay chiquitita, güey Juega con el puni cagando Organiza el matri Es que el matri Cabrón, miren Cabrón, miren, miren, miren Les muestro lo que tenía pensado Puta, van a ver todavía Miren, güey, de Luis Miguel Puta Ay, güey, eso, hermano ¿Cómo está Esta güey? Imagínense esta güey Puta Me descubrieron, güey Oye, güey, soy mal hablado Seguidita, güey Te mostré Los temas que tú tenís que dedicarle a tu polola, güey Y lo que ustedes deberían dedicarle a sus pololas, güey Ustedes tienen que hacer Anda a perder platita Oye, ¿sabís qué? Tengo pensado a hacer betano mañana Pero hoy Tengo ganas de jugar betano No sé por qué He tenido ganas, güey Y si tú no estás registrado, hermano ¿Por qué no estás registrado? ¿Por qué no? ¿Por qué no estás registrado? Güey Ahora es que no están registrados, güey Miren, miren esto Miren, miren, miren Cachin ¿Cómo está? ¿Cómo está? Hermano, ¿estás God? ¿Sí o no? ¿Le falta? ¿No sale un anuncio? Este está bueno Este está bueno Un mapeo God Le falta el signo de preguntas Sí, güey Esa es como Un buen roto ¿Sí o no? Mejor de perder plata, güey Eso Que eres malo Feo ¿Cómo que feo, güey? Oye, bueno Ustedes no saben otra güey Que criticar Toda la güey ¿Qué les digo? Encuentro Que en el lugar Que está Está feo Vos soy feo, güey Según yo está bueno Pero bueno Si ustedes no quieren Váense a la chucha, güey Váense a la chucha Ya vénse a la chucha, güey Ya veamos un concepto de Luis Miguel El juego está mantenimiento ahora, hermano Y yo os haré descuento No, por favor No, mentira, mentira, mentira Mentira, como es Luis Miguel, hermano Un famo no quiero jugar famo, hermano No tengo ganas Tengo ¿Qué vamos a jugar, güey? No, según yo Veamos, güey Interesante ¿Qué se le ocurre ver, güey? Díganme algo Yo, según yo Esa güey De los De los De los cinco cosas Que no sabía Esas güey son entretenidas, güey O videos de miedo Una de las dos Dog tops Pero es que los dog tops Son Solo pasa en Perú ¿Solo pasa en Perú? Ay, existen esas güey Solo pasa en Perú Pero ¿Cómo va a ver Solo pasa en Perú, hermano? ¿Por qué vamos a ver Un solo pasa en Perú Un quiz de Chile? Ya, a ver Quiz Chile Ah ¿Cuánto sabes de Chile? Tri Ya, ya Este Este está bueno Este está bueno Este está bueno No subiste historia No subiste historia, güey No subiste historia, güey No subiste ni una historia Vale 16 minutos Culeado Qué cuidado Me preguntó la historia completa de Chile, güey Ya, ya Mucho spam Mucho spam Ah, pero me están güeyando Santiago, güey ¿Cuántas regiones tiene actualmente Chile? 19 Bien, correcto ¿Cuál es la región más grande de Chile? Antofagasta Atacama Eh, Atacama Correcto ¿En qué ciudad se ubica? Valparaíso 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 Quiz de cantantes Valparaíso Fácil ¿Cuántos países limita Chile? Capital de Chile Colo Colo Jajajaja ¿Con cuántos países? Con trepos Sangre Oye, lo voy a fácil, güey ¿Cuál de estos países no limita con Chile? Paraguay ¿En qué año fue declarada oficialmente la emancipación de Chile en el Imperio Español? Eh, 1501 1814 No, o 1818 1818 ¡Bien! ¡Sangre! Ahí yo estaba, hermano Yo estaba ahí, güeyando con esos culeados La media protesta Nos mandamos ¿Quién es considerado el padre de la patria? Bernardo Quim Por sangre Puta, qué fácil está, güey, güey Eso dijo Ibai Hospital de Chile Colo Colo, güey Reaccione Reacciona a videos cringe Pero es que Ustedes que No quiero ver videos cringe, güey Esa güey es buena A ver Videos cringe Así se busca Uy, yo pensé esa intro, güey Yo la veo harto esa intro No sé de dónde es Pero yo la conozco ¿Qué asco, güey? Este lugar Aquí tienes a otro frente a tus ojos I love Pero por qué viene con esa cara, güey? Qué mierda Qué mierda le han de comer a estos hueones, hermano Hola, Carlita, ¿cómo estáis? ¿Cómo es que la vida no es unánime? Es palita como marihuana, hermano Por 19 años de mi vida Y no es unánime Pulpito reversible, ayúdame ¿Qué es lo que 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 Uy, tú sabes que esa vieja tuvo 3 horas, que 3 horas, esa vieja tuvo 10 horas en la posta y la encontraron en discopatía, toda la hueá en la columna, pobre vieja, uuuh Ya, no quiero ver esta hueá hermano, que mierda manda a ver esta hueá aspo hermano, que mierda hueón Pero hueón, no, por favor, que mierda hueón Noo, cabro, esta hueá esta, esta hueá esta mal enfocada, no, no mal enfocada Cabro, depírense hueón, cochilos culiados, todos peluos andan té, todos peluos Empoderadísima, para mi familia soy rarísima y para los machitos soy un pastidio No limpeza hueón, gracias a Dios,ités rapido, no limpeza hueón ¿Quién me ayudó? Happy момент Estamos jugando Desculpese Es una paranormal espiritual Oh, seríaמח Ose Que be... hermano, que wea, que wea le pasa a la gente, ese soy yo Ya, una, un, uno muy cringe y me voy wea Ya, no quiero ver más esta wea, no quiero ver más esta wea No, juego un play quiz, weón, play quiz, pero esta wea no, weón Funeral, se evita like, hermano, por favor Play quiz, ¿de qué? ¿Play quiz? ¿De cultura general? ¿O de juegos? A ver, adivina los 100 logos, los logos son buenos Server up, vamos a robar, vamos al tiro a robar, hermano, al tiro Quiero un video, no, un video, de cultura general, según yo, ponte doblado La wea asquerosa, según yo, cultura general son buenas Hagamos hasta la 20, ¿ya? Badum... Jajajajajaja El guapo, ame... perdón, chat, perdón Si es que es el guapo, ame... ¿Cuál es la moneda oficial de Japón? Los Yanes ¿El Yuan, o el Yuan? ¿Qué es eso? Los Yenes, yen, yen, yen La respuesta es el bien Vale, bien Me gusta que esta hueá es dinámica, es rápida La teoría de la relatividad Cabrón, si no la saben, fuera o borra, retínense Retínense Albert Einstein, obviamente Qué fácil esta cosa Sí, es que yo soy un huevón que sabe todo Chico, pete Jajajaja Machu Picchu Perú Exacto En la ciudad de Cusco, en Perú ¿Viste? Perú, bien Vayan respondiéndote ¿Más venenoso del mundo? La serpiente, hueón La serpiente ¿Te has visto este video con una cuenta como 4 veces así, hueón? La casa conocida como Avispa de Mar ¿Cuál es el próximo número? Me cagaste, eh Me cagaron, hueón En esta secuencia 1, 3, 6 1, 3, 6 20 20 20 Lo sabía, hermano Lo sabía si era para equivocarme en una, hueón ¿Cuál es el musical más antiguo? ¿Cuál es el musical más antiguo? Ehhh... La pandereta, por favor Es la flauta ¿Cómo va a existirla? Hermano, ¿Cómo la flauta va a existir antes que la pandereta? Si la pandereta es pegarle a una hueá, hermano Cualquier hueá le pegáis a una hueá y a una pandereta Está como... Hermano, qué estupidez, hueón Que el general musical se originó en Jamaica a finales de los años 50 A los finales de los... El reggae, po, hueón El reggae El reggae Es el reggae Sonó yo y sacarle sonido Es más difícil, hueón ¿Quién compuso las cuatro estaciones? Las cuatro estaciones... Beethoven, hueón, hermano El que no sabe esa hueá El que no sabe esa hueá El que no sabe esa hueá Fue una hueá de estúpido Antonio Vivaldi Che, tu madre, hueón Puta la hueón Estambul Roma por sangre O la hueá fácil Ah, perdón Lo desarte, lo desarte Santiago ¿En qué año se firmó la declaración de independencia de los Estados Unidos? 1.7... Noventa y uno 1.776 Oye, yo fuera a vos ayer diciéndole yo sin sé cómo la historia En la primera guerra en la que se usaron las temibles armas mundiales Segunda Guerra Mundial Bien Esto no va fácil Bien, bien, bien Bien, 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 bien ¿En qué año comenzó la primera guerra mundial? 1914 Yo estaba, cabrón Yo para historia soy un buen espectacular, hueón Hagamos una ronda de preguntas en el rol Buena idea, Maddy Y si no, balazo Que se evoca, balazo Bien, bien, buena idea El... Estados Unidos Estadounidense No, au, no, chat Esta hueá no la puede pasar No, no No la puede pasar Oif Culeado ignorante, hueón Por qué pensé que era gringo, hueón Carl Darwin Reino Unido Si lo necesitas puedes poner pausa Vamos, Napoleón Peruano Francés Bien, bien, bien España dice el otro, España, España Buena, weón, buena Uh, la campo, weón ¿Por qué nadie me avisa que la campo está? Vale, vale, weón Vale, vale Cantibular ¿Quién es este weón? Nikola Tesla Ah, pero este weón es... Es croata, po, weón Croata Croata, ¿o no? Soy un genio yo, hermano Yo, yo fuera weón soy un buen superior, caos Shakespeare Eh, gringo O sea, eh, perdón Me equivoqué, les juro, les juro que iba a decir Que quería decir Reino Unido, pero no sé ¿Por qué dije gringo? Les juro que iba a decir Eh, inglés Lo juro, lo juro, weón ¿Para dos conocedores del mundo? Buena, el tío Lenguiz Dije, ¿cómo estáis? ¿Te parece familiar? ¿Se ubican? Eh, Rapanumi, po, weón No te creo Chúpame el pico Bien Fácil Inglaterra Ve Ve Veo, ¿no? Oye, cebita Fuera, weón, no la chuntáis ni una, weón Retírate, por favor No la chuntas nada, el cebita Nada La India que tiene más pinta de la India Esta, weón Pero yo voy a poner esa Porque soy imbécil Ve Muy bien Se trata de Takmajal ¿Viste? No sabíamos Ve Argentina Ya Fácil Ah No, ve, 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 bro No, ve, 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 bro Ese, ese es el obelícopos Cualquiera que se Cualquiera sabe eso Cualquiera España Esta weá Ve Ve, yo digo Ya, menos tiempo Si esta weá Ah, es un entero gil, weón ¿Puedes responder a cuánto equivale cada número romano? Si Esta weá Así que es fácil ¿A cuánto equivale este número romano? 55 Oh Verdad, weón Pero qué mierda una C, weón 111 Chúbalo entonces ¿Ves, cabro? ¿Ves? Seguro se maneja Se manejan sus cositas Cabro, compren gilet Porque están pasados A ver lo weón Es tan rico y natural Que sienten la fruta en tus manos Ese es rico El tutiarándano Es rico, weón Lo complicamos un poquito más No, no quiero ver esa weá No quiero, no quiero el número romano Ya Ya, esta weá es más difícil Perú Ya, para qué le voy a responder Esa conocida capital París Para que lo busquen Dios no Ya Londres Ve Londres Ya Siguiente pregunta Quito Ya, pero aquí estas weá Son muy fáciles, weón Excelente Buenos Aires Son muy fáciles, weón La capital por su foto Esta ya Esta está más difícil Esta tiene pinta de Ciudad de México Ciudad de México Ojito Ojito Ya vamos al server, cabrón ¿Cuál es el planeta más grande del sistema solar? Muy bien Júpiter Vamos Esta es la weá En la weá ¿Cuál es el elemento químico más abundante en el universo? El hidrógeno El oxígeno O el carbón El oxígeno No No Es el hidrógeno El hidrógeno Sí, weón Porque hidrógeno H H H 2 Oxígeno 1 Hace agua Espectacular Yo debería ser químico, hermano El número atómico del hierro Eh 31 31 Es el 26 Es agua Es agua era fácil, cabrón Es agua sí que era fácil La constelación más grande del cielo Eh Quémenis Pero si no está Juega Puta ya Esta weá Esta weá Esta ya weá Esta ya weá Ya no es cultura general Esta weá Es una weá rebuscada Por mano ¿Qué le hace químico Se forma en estos dos átomos Que comparten electrones? Eh Eh Covalent Enlace covalente Ah Ese es un weá Muy viejo ¿Qué elemento químico Se utiliza como combustible En las centrales nucleares? ¿Qué elemento químico Se utiliza como combustible? Magnesio, urano Hidrógeno Hidrógeno Es el dióxido de uranio Seguro sabes Cual es la fórmula química Del agua H2O Uranio Ya claro Ahora 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 sí Ahora respondís Pero respondís Cuando la pregunta ya pasó Muy bien Es H2O Ese es fácil Ese es facilito ¿Cuál es el combustible? ¿Cómo le digo que no va a ser un combustible? Puta No sé Soy streamer No me preguntís Es un químico Por el cual se convierte Un sólido Directamente en un gas Sin pasar por la fase líquida Eh Condensación No Condensar No Sublimación Sublimación Bien Bien Se Se A huevo Nada me dice Cheguita Es muy buena Alemania Alemania Estas son bacanes Estas son bacanes Arabia Tailandia Bien Suecia Suecia Bolivia Honduras Honduras Paraguay Panamá Panamá Bien Bolivia Camerún Senegal Reino Unido Reino Unido Colo Colo Holanda Países Bajos Ah la misma hueá Rumania Rumania Ah pero hueá No le puse Pone a Andorra Que mierda Conoce esa hueá Puerto Rico Niño Vale Ah Cheguita Vale Ah se parece La hueá Gane Gane Medallas De oro En los Juegos Olímpicos Te leo En los comentarios Usa Involve Uy 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 Cuál es la bandera Puerto Rico Uy 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 Es la misma hueá Hermano Miren Es la misma hueá Uy Uy Es lo mismo Uy 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 ¿Y cuál era? Cuba Uy 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 Parecida Hueón La misma hueá Déjense hueá Me quieren puro agarrar para hueá A mí Son iguales hueón Son iguales Luego eso me banearon perma de otra cuenta Y Tenía caleta de puntos Y no sé por qué me banearon Mientras entramos al servidor Revisemos por qué me banearon al BIC Vamos a ver Vamos a ver sangre Vamos a ver Me entrando al servidor Te voy a revisar ¿Cómo entro a la hueá de mods? ¿Cómo entro? Ah Tengo que entrar por aquí Déjame ser Top 5 perdiendo 10 lucas en Blackjack Aquí Vale Aquí Vale Ya ¿Cómo se llama? 77 ¿Cómo te llamabas? BIC ¿Te llamabas igual? ¿O parecido? ¿O algo así? Esperemos Esperemos que responda el BIC ¿Ya? Dale 77 BIC Habla Ahora no va a hablar No va a hablar Pero imagino que se puede llamar Se puede llamar Eh Parecido A ver 77 BIC 15 Pero Pero claro El tema es que A ver Vamos a buscarlo Yo el tulachi Tío King Subasorra Pero wean ¿Por qué se ponen así? What? What? No estamos Sal con azúcar Bebé Hermano Mil bits Que mierda Oh Wean Muchas gracias Wean Muchas gracias Por esos mil bits Wean Gané mucho dinero De verdad Te registraste ¿Cuánto ganaste? Wean No lo ignores ¿Cómo lo voy a ignorar? Wean Yo igual Ganó Se nota que ganaste plata Es verdad Se nota Me estáis devolviendo Por recomendarte Betano Por eso que me estáis Recomendando La wea Eh No sé cabrón No sé dónde está este wean ¿Será este? El agu El agu entero gay Hola El Agustín es maraco Aguante Estos wean Estos wean Son enfermos Eh ¿Por qué no han roleado chucha Yo ando perdido? Vamos colocolito No tienes vida hermano Comando Follow wage Follow wage Eh ¿Cómo saben ahora? Hermanos están apareciendo Ese de sin remera Lo han matado como 10 veces Los culiados weones Buena máquina Primero me dice No tenéis vida Buena máquina Llegó el matulachi Yo no puedo No necesito pinza Anda la boda Está bien Por insulto al género Bien Bien weón Eh Vicente A ver Vicente 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 Eh ¿Está acá? Vicente 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 No está Si no está Porque los monstruos Limpiaron tu wea Porque de verdaderamente Está Verdaderamente Está bien baneado Weón Dile que te muestre Pero weón Que mierda Weón Pancho A ver Aquí estáis Aquí estáis tú Pancho 14 También te banearon A ver Vamos a ver Esa es la ficha Julia máxima Jajajazo Lo disfrutemos Toma lo pone Sabes de rec Muchos fans del Tata Como un poquito Cam Dicen Jajajala Ayer Como Creo que sepamos Ponele un manguaco De una ¿Vos sos weón? ¿Pero te doy cuenta weón? Pido perdón Por la desubicaje Que me mandé En el comentario Y no lo vuelvo a hacer Siempre estoy apoyando Al guaso Y escribo Súper poco En el chat Pero eso Nunca más Eso Muchas gracias ¿Qué opinan? Ah Apelaste y no pasó nada La cagué ¿Lo perdonamos? Chat Ya Los mods Que estén ahí Activos Yo creo que Perdónalo Sí Circazuque dice No Es algo que le escriba yo Pero es el perdón No No Oh Cabro Cagaste Creo Panchito Cagaste A ver Sale Paul Ya Tírate una Paul Tírate una Paul Que esta guaya está Está aquí Tírate una Paul nomás A ver que sale Vamos a ver que dicen Por Panchito Vamos a ver que dicen Lamentablemente Lamentablemente Es algo que yo ya No está en mi control La gente dirá La gente dirá Lo que Lo que pasa Nomás Voten 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 Cabro Voten 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 Y este No me va a matar Puta que enfermo Este weón Te das cuenta Te das cuenta Este weón La cámara ¿Verdad? La cámara Ya Ya Si siempre pasa algo Ahí Listo Cam Ya Vamos Ahora si Déjame ser Ya Listo ¿Está bien? Que guapo Lo sé Me lo pide aquí Y pensé que ¿Estoy aquí? ¿Sí? ¿Usted? Bien Así me gusta Metadito Usted con cheto Madre Viajo Guleado Como pueden Si escuchan Luis Miguel ¿Te estoy cuidando? ¿Sapo? Ahí está Antes de que te mate ¿Subiste historia? No, no he subido historia a Instagram Pero voy a subirla ahora Ahora la subo ¿Cómo andamos hoy, Rey? ¿Todo bien? La demencia oficial ¿Y tú? ¿Y esta nadie? Esta es la que se prende las luces Y esta que hueá ¿De hot wheel? Pero vos sabéis Que uno no anda en hueá Por sangre Mira Esta es una Esta es una Vamos a robar ¿Sabes qué podríamos hacer? Podríamos llamar a alguien Y hacer un robo Un robo pero hueá Así un robo planeado ¿Qué apó? Un robo donde escapemos Pero sin tener que perderlo Si no que le hagamos una trampa a los hueón Uh, me gusta eso Me encanta ¿Me parece? Que bueno auto-puleo aquí ¿Te parece? Córrete Córrete, güey, no Ya El tema es que necesitamos Necesitamos Gente De confianza, güey La neta Eso Eso ¿Y quién estará? No creo que esté nadie Todavía ¿Viste? La chanera Hay un perro Todavía Yo creo que A ver ¿Y cómo no va a haber nadie aquí? Es que hay muchos Yo creo que necesitamos amigos No tenemos amigos Sí, güey No tenemos amigos, güey Es que son Hagámonos Hoy día hagámonos amigos, güey Ya Aparte de andar robando Vamos a ser unos amigos, güey Sí, güey Porque necesitamos amistades El Alonso Falta el Alonso También falta el Alonso, güey A ver ¿Qué me falta? Mi hermana puede ser Oye, esa nave ¿Cuál? Oye, perro Mira ¿La decidora puede ser? ¿O no? A ver Deja llamarla Vale Llámano tú No sé si estará mi amiguita Es que mi amiga no hace esas cosas No No está disponible 1600 bits, güey Yo te pongo un reto mejor, güey Te pongo un reto mejor que ese Voy a hacer que el mexicano consiga el número de alguien Que esa güey hace que es difícil Ah, discúlpeme Muchas gracias, hermano Por esos 1600 bits, güey De verdad, muchas, muchas gracias Un beso grande ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Muchas gracias Silenciador y cargador en mi rey ¿A cuánto? Yo entiendo el G7 El cargador a 15.000 Y la silenciadora a 25 Ya, démelo Quiero las dos ¿De verdad? Sí, sí, sí Justo necesitaba eso ¿Y esta güey, no? ¿Le compren toda la segura? ¿Voy andan comprando toda la segura, esa cosa, güey? No se puede No, pues bueno, ¿no? Si él me ofrece, pues, ¿qué quiere que le haga? Entonces, vámonos de rápido, 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 rápido ¡Rápido, rápido, rápido! Cabo, chido, un cabón, culiao Oh, mire ese robo, anda ahí como sin nada, güey Vale ¿Habrán Paco? Imagino que sí A ver, yo reviso, que Sí, hay ¿Cuánto hay? No veo bien No sé, pues, amigo Está bugeado, parece Va a estar bugeado, güey Gracias, 29 de 3 por esa suga, hermanito Muchas gracias Con máscara de diablo Dos lucas, güey Y ruculeado Calmao, calmao Oye, te tengo un reto ¿Cuál? ¿Te veís capaz de conseguir el número de una mujer y te pago plata? Sí ¿Sí? Sí ¿Vamos al tiro? Vamos Vamos al tiro Vamos al tiro Yo no te tengo, no te tengo nada de fe, güey No te tengo nada de fe, nada Nada, nada Nada de fe, nada ¿Y qué pasa si ahora lo consigo? Te doy 20 lucas Ya te tengo que ver a una mujer, güey Acá hay una No, no hay ni una, güey Ah, dijeron que saliéramos de GCE, güey, por eso Sí, po Cuidado, estúpido de mierda Venga, manejá, po, con cheto, güey Sí, con cheto, güey Sí, que andé en la calle caminando como los vlogis, perro Confío, ya Ya, vamos, vamos, vamos ¿Te gusta mi chileno de repente? Sí, me gusta Pero el tema es que no hay ni una mujer, po, güey Vamos a tener que buscar una ¿Quién quiere una suba, ojito, Mario? Bueno, pero son besos, yo no me pelaré, solamente le pediré su número Por puro número nomás Por puro número Pero el tema es que si no vamos a... ¿Cómo se llama? No hay ni una mujer ahí en GCE Que vamos a hacer, no, vamos a estar buscando Un hombre busca una mujer Nos vamos desconocida Antes que sea canción de Luchito, ¿la he escuchado? Vamos a comprar máscara Y si ahí nos encontramos a una Ah, puede ser, vamos, vamos, vamos Sé humilde Flaco, ¿qué nos está ofreciendo plata? Ah, lo caché, güey Este es guante acá al lado, este es guante acá al lado, este No, me ofrecieron a mí, pero no sé quién era, güey No, era un loco capuchado como con tu misma ropa Con tu misma polera, güey Sí, o sea, no polera, tu misma máscara Tú misma máscara esa, güey Es queso Es queso Feo Buena, Lord, ¿cómo estáis, mi Sam? Flaco, me dice ¿Qué? Flaco, vos, guatón O sea, es feo Aquí uno está rozado Ah, 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 ah Y una cookie suelta No ¿Cómo? Vamos a hacer maldades Vamos nomás 2, 2, 6 la máscara o no Accesorios Máscara 2, 2, 6 Perfecto Vamos Cu, li, suelta Ya, ahora no se va a olvidar más 2, 2, 6, ya me la recordé Cámbale el color, color negro Benzina Este auto yo creo que vamos a escapar Muy fácil hermano Oye hermano, hoy les vi en mate la juli Y te lo digo de nuevo, videos bacanes que así Y los directos ni hablar Gracias NXC, coj Muchas gracias hermano De verdad te pasaste No estamos haciendo tantos videos en todo eso Pero tengo la intención de volver a hacer muchos videos Como antes Es lento ¿Cómo va a ser lento? Este no es lento Este auto, mira Ahí había gente en cubito weón ¿En cubito? Sí, ahí Vamos a ver Un hombre, buca, ura, mujer La voy a hacer corta y precisa así Corta y precisa Dale, mira ahí hay una Está con el celular en la mano Vale, vamos ¿Qué le parece? No, 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 no No, 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 no Puta la wea esta Es una mierda esto No, 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 no No, 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 no Está seguro de haber un esperado amigo Nos vamos a tomar algo No tengo nada, no tengo nada No, sí voy a esperar Pero cuando me desocupe Te escribo, po Ya, o sea Yo vengo por un lado ¿Qué pasó, Max? Muy suelta ¿Cómo va? Felicidades no ven ¿Cómo, weón? A ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué ha pasado? ¿Puede venir un poquito por acá? A mí me dicen Michael Jackson Michael Jackson me dicen a mí ¿Qué pasó? Pero acá, pues, weón Ahí está Ya voy a hacer corta y precisa ¿Usted me daría su número? Sí, obvio Me llamo José Antonio Cagaste, mamá Guárdenme así La disentera corta, el culo Soy el pinche mexicano de esta ciudad José Antonio La disentera corta Ok ¿Cuál es su nombre? Ignacia Ok, Ignacia Muchas gracias ¡Linda! ¡Opa! ¡Opa! Me llamo cobarte José Antonio Esto es facilito Así nomás ¡Me llamo cortes! ¡Las sesión mexicana, wey! ¡Las sesión mexicana, wey! ¡Opa! Ya, dame la plata al tiro Ya, pero acá al mao Me tienen que pagar a mí No, ahora me caes Ah, ok, ok ¿Están robando? ¿A llamar a la policía? No, no pasa nada, hermanito Y este es Lil Pump Lil Pip, Lil Pip No, 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 no Oye, vamos, vamos Es muy hueón, mi amigo, muy hueón Disculpenlo No llegaron a la viagón privada a Laura Y después se fue ¿Cómo? Te la vendo ¿En qué momento? 10 lucitas Ya, ya, ya te tengo Tengo hasta Huaraca Ah bueno, métetelo a la rata Ya, ayúdame ¿Cómo? Te saltaste Ya, gano Nos vemos Fuense Tiraste 8k, culiao ¡Ocho mil! Oh, weón Qué mierda Hermano Hay que darle viva a este weón Le voy a dar vip Le tengo que dar vip Conche su madre, hermano Vip, hermano Muchas gracias, weón Muchas gracias Me haría un enfermo Me haría un enfermo Ojalá no sea la tarjeta de tu mamá, weón Ojalá no sea la tarjeta de tu mamá Oh, la media ficha, compañero Oh, la media volada, weón Muchas gracias, weón Te pasaste, hermano Muchas gracias, weón Me da pena que gasten su platita Cuidado, cuidado Oh Oh Maneja bien, weón Maneja bien, weón Maneja bien, weón Maneja raja Puta, hermano Qué güey le pasa a mi ¿Sabes qué cabrón? Sal con azúcar, bebé cheer X.000 Gracias por el bid menor que 3 ¿Qué hace? ¿Qué pasa, padrino? ¿Qué pasa, machucao? ¿Qué pasa, carewe? ¿Qué pasa con los carewe? ¿Qué pasa, machucao? Puros carewe? Fes la pura carewe Correado, no tengo ni señora Tonto estúpido A ti te gorrean Tonto, vete Tontito Tonto pesado Tontito pesadito Estúpido 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 Te voy a acusar con la pro No para, weón Hermano, qué wea Muchas gracias Hermano, muchas gracias De verdad, weón Te estás pasando No, que era lo último Que te quedaba, weón Que te dieron mucha plata Sí, weón Dame Ahora ya Ya, te pago el tiro Al tiro, no me cuenta Te pago Nos bajamos y te pago Ok No me cagues, perro maldito ¿Cómo, cómo te vas a cagar, hermano? ¿Cómo? Eres mi amigo Oye, yo lo hice por ti Sí, por sangre ¿Cómo? ¿Cómo yo te voy a cagar a ti? ¿Dónde está el banco? Muy bien Aquí Vale, marito Por ese azul, weón Oye, ¿qué le pasa hoy día? Están bombas, weón Muchas gracias A todos los que están Todos los días pasan ahí Estos pendejos Sueldo para los mods Cabro ¿Quieren que les pague a los mods? ¿Cuánto creen que es un sueldo Apropiado para los mods? ¿Un sueldo de 5 lucas? ¿O de 2 lucas? Yo creo que un 2 lucas 2 lucitas 2 lucitas Ya Estamos Estamos chinchitos Vale Oye, ¿y no vamos a sacar un... ¿No vamos a sacar un rehén? ¿Vamos a sacar un rehén? Ya, vamos Para no perder plaza, weón Hace la zapa Ya ¿Quieres que maneje yo? Ni cagando Ah, pero ahora no más Por dos sujetos Para tomar el rehén Secuestrando a civiles para tener... No Están civiles Estarían en bm negro Ambos se vestirían de manera singular No, 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 no No, no, no No, no, no Ayuda Vale Vale Vamos Ya saca la pistola, weón ¿Ves que vieron buenos caminando en la calle? Caleta, weón ¿Ves que vieron buenos caminando en la calle? Caleta, weón Para la otra Tenga más Cuidado Chao Hagamos esa hueá porque así no peleamos nunca, weón Ya Ya, ¿Dónde se puede secuestrar? Desde como por acá Ay, no, aquí no, weón Chao, Verus Cuídate Tío, la guacha de rica de mis compañeros Oh, verdad Benzina No tenemos benzina Ya Tranquilo No pasa nada Esta hueá sona segura igual O sea Como Suena resguardada Con muchas cámaras Toda la hueá Ya, si vi a alguien, me avisa ahí Dale Ya, mira, acá, ¿no? Aquí, mi señoría, ¿se puede? Sí Dale, dale, baja A ver, me levanta dos manitos ¡Levanta las manos, weón! ¿Cómo? ¡Levanta las manos! Ya, revisa lo más Compare Revísalo Pórtate bien Ya, buen layer Ya, ya Oye, que son rápidos Estos hueones De los packs, weón Apuérate, apuérate, apuérate A ver, no más Puede echar el vecino A ver, atrás Ah, no tengo No tengo efectivo, weón Ah, no me han dado la zapa Apuérate ¡Córtale comunicación! ¡Retráelo al auto! ¡Córtale! Pero ¿Qué haces, weón? Este hueón es un sapo Pero, weón Este hueón Te robó tu auto, pendejo Te robó tu auto, pendejo Te robó la auto, chuche, su madre Vámonos ¡Súbete, súbete, súbete, rápido, súbete! Pero, ¿por qué no te subí? ¡Súbe! Porque estaba echando benzina, weón ¿Por qué, weón, crees que no me subí, weón? Si no, weón Ahí está, ahí está, ahí está Le damos plomo ¿Está muy caro, este hueón? Le hago pa' ir, vos no pa' ayudar, ya Pero mira qué hace, mira, mira Disparale, disparate con Chitumare Bájate con Chitumare, bájate Bájate al toque Pero, ¿qué hace, weón? Disparale, disparale, nomás Bájate con Chitumare Chucha Ya, pero, weón Bájate con Chitumare, bájate Ya, levanta las manos, el tiro Le levanta las manos Quédate Mátalo, Kino, se roba Tenía una weá Ándate, ándate al toque Mátalo, mátalo Está entero peruano el culiao No tengo pa' ir Sí, muerto, pero de una Chao Sí, vállate con nosotros No, no le vamos a hacer nada Ya Quédate ahí Chucha, mira, cagado Chitumare Subete, subete rápido Que estos huevos van a bajarse Pero Pero no sabía que Se me fue de huele Ay, me fue de la Oye, tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira Tira, tira 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 una mierda, wey No tengo vencita Concha de tu madre Wey, el auto Se me dio vuelta Verdad que soy un hueón Vamos a pedir otro Vamos a pedir otro Pedíme una moto Canepalo No, wey Concha de tu madre No, wey Que son los pagos Dime que no Dime que no son los pagos Uy, no sé que eran los pagos Nos fuimos, nos fuimos Bueno, viste que pasaron los pagos Atrás de nosotros No, estaba Estaba en teléfono Ya Fuerte, fuerte Ah, pero no puedo llegar a ese hueón En moto Oye, te vistes muy mal No, 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 tú no Este pendejo que tengo Ya, espérate Búscalo Puta, el culiado Tonto, wey ¿Qué me pasa, wey? Puta, la juega Ah, no puedo hacer tan hueón Vale, vale, perdón ¿Este eres hueón o qué? Pero dale amigo Estamos recién Nuestro primer robo ¿Está bien usted? Sí, sí Disculpe, es que Estamos nuevos en esta hueá Sí, yo llegué hoy día recién A la ciudad Entonces estoy incluyéndome Los asaltos Se ve como Me compadieron un nuevo hueóncito Así que no se preocupe Se me durmiaron las patas nomás No quiero Me compré, no le voy a hacer un masaje ¿Quiere con la boca? Qué radito ¿Quiere un masaje con la lengua? Sí, le gustaría Hoy sí Dígame que sí, dígame que sí A ver, acérquese bien Sí, sí Sí Más fuerte, más fuerte, más fuerte Más fuerte Bien, bien, bien Bien, wey Pasó la prueba Venga, pa' acá A ver ¿Cómo que no es ese? ¿Cómo que no es ese? ¿Cómo que no es ese, hueón? USB Dale, vale, vale El Esteban es lo mejor que hay, hueón Serían dos sujetos Robando Completas con dos rodeones Ambos vestidos de negro En BBB negro Ya La zapata tira ya La vieja culia pasó ya Mira esa vieja de allá fue Esa, esa, esa Aquí a otro le va a pasar nada ya Voy a sentarme, permiso Siéntate, siéntate nomás Igual es nuestro pana ¿Qué hagan ahí? Le doy permiso ¿Vas a sacar plata? Listo, tenemos otro ren No, creo que aquí no se puede ya De las subs Buni, mi hermano Muchas gracias Perdón, sorry Si no lo había visto Discúlpame Un besito grande Buni Muchas gracias A pesar de que te odio Giganto 64 Sniper también Besos gigantes Antito, muchas gracias Te quiero mucho Cuatro meses ya Ojito Ojito Y marito Esta sí te lo agradecí Pero muchas gracias, hueón Muchas gracias A ver Hack Ya ¿Cómo es así esta hueá? Ya A ver Aquí hay una Tienes que pillar el código Que está quieto, hueón Yo no estoy quieto ¿Dónde está? Ay, me quedan 20 segundos, hueón No lo veo Aquí está Ahí está God 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 Bien 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 Vamos 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 Primera fila ¿Cómo que primera fila? Vamos 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 Puta Que la vuelta Lenta, hueón Come Uy, verdad Tengo 36 Listo Vamos A robar A robar A robar A robar Si los lotos No te lo van a robar Uh Hueón Verdad Van a robar El auto Suena como patrulla A la puerta Si, hueón Igual 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 Que una patrulla Una encuesta Que era una Predict Es que ustedes saben Que nunca lo decepciono Yo nunca lo decepciono Come Benzina Che, tu madre Voy a mandar Te recuerdan a que sí Solo en el horario De inicio directo Te di que ofensina Perdón Claudita Perdón No, no creo que hayan llegado los pagos Por favor Que no hayan llegado los pagos Si, estos laburos son así Son extremos Estoy con un rehén Y una persona En realidad Dos rehén Este Y esto Cagamos 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 Yo no sé por qué votan No sé por qué votan O predicen que voy a ganar Weón No tengo benzina Weón ¿Tenís más de la mitad? Ah, sí Aposté caleta Confiando en ti Es que Madre, yo creo que soy el único weón Que nunca lo detienen Weón, ayer Solamente Solamente nos detuvieron Porque su jafita Y me mostraron los clips Me mostraron los clips De la parte de los pagos Claro, pues weón Parecía que yo lo estaba chocando Parecíamos títulos chocadores Pues weón Con razón Pues weón Pero no, no hay que ver En mi cámara no salía nada Pues weón Siempre te caía la benzina así Weón Sí Es que antes usaba el fix car Nomás Y era el estanque Weón Eduardito Campo Un pedecito gigante Y un saludo a mi hermanito De parte Guazo, te quiero mucho sangre Apuesto que ganáis Sí, voy a ganar Confírenme que yo gano Confírenme que yo gano Gente Pero si lo llenaste No, po Ah Lo llené Es que yo no sé si Claro, lo llené Pues weón Lo llené Pero me robaron Entonces no sé Cómo va a ser la weón Imagino que no Imagino que cuando Lo pedí de nuevo No estaba llenado Porque pedí otro Pedí otro Sí, sí, sí Me lo robó Pero ese quedó En la calle ¿Cachai? Yo pedí otro Aparte Ya, vamos Vamos, vamos Aposté 10k Que pierdes Vaya a perder Esa 10k Le echaste hasta la mitad Solo se... Ya Aposté 30k Gasté Ah, 10 Pensé que 100 Vale, vale Vamos, vamos Lo que sea Lo que sea Pero con Jesucristo Jesucristo nunca te abandona Igual que Rexona Tenía un poquito más De la mitad de vencida Ya No, bueno Pues está 20k Ustedes confían en mí 1.5 millones Contra 500 mil God God Ojalá pierdan sus puntos Ya estimado ¿Negoció usted algo? No, estaba esperando Los compañeros de la policía Ahí viene Caballero A usted mismo le digo Si nosotros estamos hablando Sin normal Sin pistola Usted la guarde La pistola Perfecto Perfecto No hay problema No hay problema Caballero Perfecto Cualquier cosa Nos agarramos a combo Ya Me parece Ya, por Perfecto ¿Quién es el superior? Ya, flayito Ahí estamos Dígueme Mire Que va a negociar Por esto Por esto Por esta vieja loca Que está aquí Caliente la vieja culiá Ya Quiero salida limpia ¿Ya? Ya Claro Perfecto Y por este otro Que nos hicimos amigo Pero Pero si Igual lo voy a negociar Quiero integridad de mi vehículo ¿Qué le parece? Integridad Exacto Ya Y así yo me llevo Toma la platita para la casa Como es rehen Como es rehen No puede participar No Se lo entrego Bueno, bueno Aunque como me dice Usted que es su amigo No, no, no Le digo Le digo No No Lo secuestramos Lo hicimos amigo No 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 Pero le dije Que nos hicimos amigos Aquí No Ya Viste Si Ordenadito Miren Tranquilito ¿Ves? No importaba el cabrón Perfecto ¿Ya? ¿Taríamos todo el tiempo? Ya Flaquito ¿Qué? Eh Dame un segundo Ya A ver Vale Vale Miren Usted me dice Cuando lo desea Con los rehenes Lo que usted quiera ¿Ya? ¿Ya carita weón? ¿Ya carita weón? Dios Te portaste bien ¿Cómo te llamaste tú? Buzz Lightyear El boss Así le puse Al boss Ya Querida weón Ya flaco Ya te explico el tiro El interés del vehículo Se considera solamente Una vez que está dentro Del vehículo A lo que voy yo Que si por ejemplo Tú rompes tres causales Que puede ser ya Alguien contra el tránsito Dar vuelta de nuevo Ponen en riesgo En la vida de mis compañeros Ponen en riesgo En la vida de los civiles Se procesa ahí Por los normáticos Ya Si esos son tres ¿No? Si son tres causales Perfecto Una vez tres rotas Ya se abre el juego Ya Perfecto Ya Ahí te cae El camino interurbano Weón así También es corta De negociación automática Y si chocáis Y no respetáis el chollo O sea Haciendo de goma También se corta De negociación Perfecto Perfecto Acuérdense que sean Piensen a veces Que las gafitas Uno No sé Ayer me pasó Que unas gafitas Como que se malinterpretó Claro pero Hay que Hay tipos Que se pueden interpretar Y otros que son Totalmente Vale Estamos de acuerdo Estamos de acuerdo Carita hueva Ya flaquito Pásame los rehenes No vas para acá Los dos A la señora Y al flaco Allá Y... Ya, pero listardo Sal de aquí No, no, amigo Cuide ese amiguito Chao, chao Estás bien La vieja para acá Ven para acá Ven para acá Eso Salga Ya Ahí va la vieja Estoy adentro Pendejo Vale Oiga, ¿cuántos oficiales son Si somos dos, güey? Cuatro Eso es lo mínimo Si quieres, si quieres Traigo otro más A ver si te voy a matar igual Si te voy a comer comida, vos Te voy a ver tirado en el piso Ahí lleno de tierra, pendejo Lo que usted quiera Lo que usted quiera Lo que usted quiera Vale Ya luego El par de carehue Le voy a dejar la raya en el suelo Ya ¿Te escucharon? Si ni siquiera ve mi cara, pendejo ¿Por qué me dice carehue? No, si le dicen a sus compañeros Oye, mira la cara de este oficial Mira la cara de este oficial, güey Es bien feo Me lo has vendido tu madre Que ella los hace Que guay ¿Tambes con el ojo morado Se anda pegando a la señora en la casa? No, o sea, es que estaba con tu mujer Y yo era loca, güey ¿Quién? ¿Cómo se llama? A ver, vamos a llamar a la Usted y el Juancho, ¿no? Vamos a llamar a la Montserrat A ver qué dice ¿Y cómo sabe usted que se llama? Porque usted conocido, hombre Juancho Camino Oye, usted está harto punado Si, pues estábamos hasta ahí En la despedida soltero Ya, ya, ya Ah, usted me contaba Que se lo llevé en un motel Si, pues estábamos en la despedida soltero Ya, ya, Flago Fuente ahí Atento a la radio Perfecto O sea que O sea que anda como el Cavieres Vale, vale Oficial ¿Qué le pasó? Oficial Haga una apuesta, pues Alguna apuesta siente nosotros, pues Vente, Luguita Mire Págamela, págamela a mí ahora Si me escapo, gané, po Pero si me, pero si Pero si, pero si me Pero si me agarran Me la vaya a quitar, po, weón Es así de simple Ah, claro No, pero weón, te digo Me la pasaría a vos Y si me pilláis Me la vaya a quitar, punto Sí, pues no tiene sentido, weón Tiene razón mi compañero Negativo, negativo Ah, este juez porque no quiere serlo Gallinita, gallinita Hasta que locan Escuche, pues usted me pasa 20.000 Si usted pierde O sea, si usted gana Yo se lo voy a dejar un basurero Nah, pero usted, usted qué está haciendo Si, mire Si yo se lo, si usted me gana Me lo va a quitar Es lo mismo Porque si usted gana Me van a llevar preso A mí me van a quitar todo Claro, no Vale, ya Vale Perfecto, perfecto Ya No, yo se la apago ahí mismo Se la apago ahí mismo Acabo de apagar la grabación de aquí Así que cualquier cosita Le muestro a la grabación Perfecto Vale, no hay problema No se preocupe Vale Chao, perro Chao Chao Chao, perro Chao, chao 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 Ya, si hay que denos, el tiro Nos damos Vamos a ver si Cristiano Messi, Messi Oye, no, güey No tengo ni chaleco Le tenemos ni una No, yo tampoco Estoy a bajas pulsaciones No, no, no No, no No, no Tenemos que arrancar No, no, tenemos que arrancar Como sea, güey Sí, sí, sí Como sea Las motos le puedo disparar Y las roto, las weas en este caso Si estamos muy atrapados No, si las motos Habla, habla Las motos están lo mismo, ya Las motos están exactamente Ahí, visti, vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahora? La red se encontró con una pistola Así que vamos a tener que llamar a una unidad Que venga a buscarla y partimos, perfecto Uy, no se la robamos, somos tan weones Pero si no tenía ¿No tenía? Pero si lo revisé, no, no tenía ¿De verdad no tenía? ¿Cómo? Sí, hablando en chinito, en la nubecita No tenías nada Y lo revisé y tampoco la tenía Te lo juro, te lo juro, wey Yo creo que la tenía escondida abajo No, 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 no Oiga, pero si dejes lo libre Si no estás haciendo nada, el pobre cabrón Hablando de chinito, weón Pau No tiene nada la rehen Pero te estamos diciendo eso ¡Aaaaah! ¡Puta que son weones! No entendí, weón Por eso te caras Paco Perro Tenís los dos cachos bien puestos ¡Aaaah! ¡Y eso es su oficial diciendo esas cosas! ¡Cascha, cascha, cascha! ¿Quién estáis afuera? ¡Esa es mi amiga! Vale, perfecto, se encuentran en el escrito ¿Cómo es que esta amiga la van a interrogar, weón? Pero si ni me funa esa pendeja Ya, vale, perfecto, comenzamos Ya, carita, weón, vamos Ya, carita, weón, vamos Vamos Ya, oigo, weón, no podemos, no podemos No podemos, perfecto, weón Confía en mí, confía en mí Confío, solamente que Cuidado con las causales, preocúpese más de eso Weón, si, weón, no rompí ni una puta causal ayer, weón Ni una, ni una He visto las manos Ah, ya viene Ah, no, si no A ver, me lo trae Ya, vamos Confían, cabros, confían Confían en mí Vamos, equipo, vamos, vamos Vale, tres Dos Dale, sangre Una No, ya no lo hice O van a ser cuando estemos en el otro Dale, dale Cinturón, recuerde Claro, claro Cinturón Vamos Toma sangre Buena carita, weón Puro perro Mucho camino Está impasado Barraja Cinturón, vale Ah, tenemos, tenemos Tenemos Uy, ya pasó Calando el Paco Oye, ¿estás de acá? No creo que esto me haya quedado abajo No, 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 estoy poniendo música Vamos Esta es mi música de sangre Vamos Vamos, vamos Esta es mi música de estudio Vamos, vamos, vamos Yo no lo escucho No lo escucho Cuidado, cuidado Cuidado No se confíes Una pura moto No, no, no No, no, no Estaba poniendo ¿Estaba cagando? No, casi No, no Tantara Cuidado, cuidado Bien, bien, bien Llego la patrulla, weón Está weón Che, no, padre Está bien, bien Para la derecha, para la derecha No, para la izquierda Porque no es bueno Hacer el tope Yo creo que Carretera, hermano Y hacer mi táctica Dale, dale Como te guste Sí, 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 weón Cuántos vienen Uh, vamos bien, weón Avísame, weón Vamos bien Oh, sí, que vuelta rápido Concha, su madre, weón Ya, pero esta patrulla es más fácil perderla, hermano Cagó aquí, cagó Cagó, lo tengo, lo tengo, lo tengo No No, hijo de perra Mira quién es ¿Quién es? El que secuestramos El que secuestramos Me está enweeando Me está enweeando No Viene que tenemos la pura patrulla, no más Viene las motos Viene las motos de nuevo Viene la patrulla, no más, weón Las motos están bien atrás, wey ¿No las ves o qué? Ya, cagaron, cagaron, los tengo, los tengo, los tengo, los perdí Los perdí, los perdí No, la moto los vio No, que vienen las motos, pendejo ¿Cómo nos van a ver, weón? No sé, pero ahí viene Choco, choco Bien, 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 weón, bien, bien Sí, choco Bien, bien, esto va a ver Choco Choco Oh, qué clave fue eso, weón Listo, coronamos Estamos secos ¿Estamos listos? Sí Voy a esconderse ahora Oh Oh, estoy bien Eso, pendejo Oh Weón, la hicimos Está difícil Oh, bien, bien, bien Tengo que llamar al Paco, tengo que llamar al Paco, hola No, no lo diga, mira el cala Cuidado, сюда, mira, aquí vive gente, aquí vive gente, weón, cuidado, cuidado ¿Y, qué tiene? Sí, sí, sí Eh, cuidado, nos pueden disparar, tú sabes, que esto es peligroso molestalo molestalo alo que paso este tibao con quien hablo? no sabe con quien hablo para que le va a decir que paso no lo vi que no se haga el weo digame de 20 lucrecia y como se la voy a dejar mi estimado? no se usted dice dejenme la en un basurero o me la transfiero a mi cuenta delictual a la de esas cuentas desechables que uno tiene vale 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 perfecto vale mi cuenta es cuenta desechable 361 cuenta desechable 361 perfecto vamos a hacer una larga investigación a esa cuesta no se preocupe no importa sacando la plata de aquí la saco en efectivo y no se acuerda mas de mi vale ya chau 31 31 te voy a pillarte perro de mierda acuérdeme de mi vamos a ver si quizás me voy a robar otra weadita juancho camino vale si me acuerdo es que le ponen los cachos la moze si chao bien me dejaste como perro jajaja lo vamos a robar otro vamos ya me cuenta esta wea bacana esta wea muy buena oigo usted me debe la plata pendejo hablando de plata si por supuesto no te preocupis no me vaya a cagar como te voy a cagar weon como te voy a cagar cuando te he cagado yo weon cuándo qué quiere que le dé qué cosa nada 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 es que dame algo weon en qué auto vamos que si aún quiera si hacíamos una moto a lo maldito ya ¿te arreglar? es démosle esta marejada espera estoy buscándola que quiero buscar la Ducati ¿cuál es la Ducati? ¿cuál es la Ducati? minigol ¿cuál es la Ducati? en el dios es que en el dios vamos a arrancar muy rápido tan taratan 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 estoy seguro que la vi hace muy poco weon DBS esta es creo creo que esta ahora este es un auto este esta bonito igual este a ver vamos en este es un Aston Martin un Aston Martin por sangre vale me ocupo al Tesla es que cabrón no quiero ocupar autos tan brígios para que se hagan treleníos ¿cómo andas? qué lindo que es a ver pícalo pícalo 200 ya anda bien igual si? si 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 se puede se puede ¿cuál es su punta más o menos? no creo que tenga más de 250 ni cagando ya pero importa vamos a nuestro vamos a nuestro vamos a nuestro vamos a queme el banco y vamos a... vamos a este de aquí o que? porque ese ya fue el de recién ok oye cuanta vecina tiene? esta llena en teoría yo la veo llena ya vale vale vamos vamos equipo yo sabía que esta huella iba a salir bien oye tenemos ya 240 we dobla que? a ver déjame manejar mire pruébalo aunque estamos yo estoy vestido de así de lujo así que si le damos el corte le damos el meo corte bueno y si yo me visto de eterno igual? si 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 viste ese de eterno para que andemos finos no dobla mal weón no me gusto mucho como dobla no dobla mal weón si si dobla mal viste? dobla raro p*** puras ganas de pitearme ese weón si vi ya que hacemos pedimos otro? si creo que si o pedimos moto? ya moto 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 yo digo moto weón oiga y podemos andar los dos en cada uno en cada moto? no no se puede tiene que ser solo una no no se puede urus supra caddy a45 dm rtg un ferrari urus esta es espérame jugando que sabes? p*** la weón ni cagando ni cagando porque acaba con esa wea cual ira weón? es dm es dm a ver dm 1200 esta? ahi esta, si esta esta goto weón gawd gawd cabro esta esta moto es buena pero no llega a los 200 si weón ni cagando llega a los 200 ya en esta si que estamos cagados weón jajaja perdimos en esta jajaja perdimos en esta ya pero al menos ya tenemos y que si te los quitan vamos ya tenemos los otros po weón uuuh este vamos a tener que negociar weón cuantos pocos hay? 17 17 po weón que? que wea no me deja weón oye weón no me deja fue en moto en moto en moto a ver no me deja robar coche tu madre no me deja no me deja si weón no me deja robar por que? no se weón usb pero ya te la de nuevo ya tengo po weón o son desechable 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 que significa esa weón? dice como que hay un un robo de banco en 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 transcurso weón ya hay un robo ya lo ocupaste? no pues no lo ocupé osea ocupé uno no? y este este era el mando cacha aló aló viejo bueno viejo rico como estáis? bien pues viejito y tu? todo bien aquí estamos todo espectacular que te pasa? como estamos? oye bien pues te hecha aquí echándote de menos si? juntémonos mas rato po weón oye es que te lo tengo que pasar por la boca osea tengo que pasarte la plata perdón que plata? aaaa pero a mi no po weón es que no tengo es que pasaste la jefe po weón no tengo contacto el jefe aaaa ya te hizo la misma misión? si po es que tenía que vender unos fierros y ya los vendían ando con la plata ando cargados tengo que entregar estas weón si no me van a cumplir ya yo creo que hoy día te mandan la te mandan a entregar la weón tranquilo vale? si porque estoy como loco ya vale ya descontemos en un rato po weón ya viejito ahí me llamas pues si estoy disponible yo o sea estoy disponible vale yo estoy robando un banco después vamos a robarnos una weón ya ya tengo unas ganas de robarnos una weón viejo vale este es mi segundo banco si sale bien te invito al tercero vale? ya viejo vale vale hablamos ya viejito vale chao chao ya vamos a tener que rolear la plata y me la paso después no o no hola oficiales hola buenas 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 como estan? como va su dia? todo bien? hola corneta por que va con la corneta señorita? rico ah bueno eso es distinto a mi también me gusta la verdad pero pero bueno oigan pueden abrir un poquito la puerta si no le escucho nada si no hay problema esta sordo o que? si un poquito no se bloqueo we como esta oficial? shhh tremendo rifle que tiene ahí buen fierro va? escopeta mire eh aqui la señora que estaba que informo no informo el armamento asi que yo decido ah perfecto por un escopeta tranquilo tranquilo metasela por la raja ordinario mi compañero ah? es que se esta cuenteando mucho y a mi nadie me hace eso ah todo bien ordinario eh ya entonces este oficial se escucha muy bajo no va a seguir insultando o? no no tranquilo tranquilo si es de buena onda no se preocupe no esta bastante buena onda pues me cague la risa jajaja disculpenme disculpenme oficial emmm buena onda de chill mire sabe que? antes se quiere pescar a balazos cierto? noo hazme ahi comenta que tiene ahi asi de a gusto o crees? noo yo no quiero pescar más balazos yo voy a arrancar no mas minutos es que buena balazos los caballeros me estan mirando el cañon le pira el cañon oiga tiene tiene 30 chalecos venidos con la raja tiene una escopeta tiene pistola y quiere que me vea pescar a balazos con usted? noo mire yo entro con esto ah con eso? si yo entro con esto ahi me rindo al piro no va a tener problemas conmigo si ah con usted si porque? se hace resistir yo me resisto es que este mas si yo voy a ser muy convincente caballero ya ehh basta vamos a negociar ahora oiga este es un subtrabajador oficial disculpe es que me dejo llevar por la situacion ehh tiene el rehenne? la vieja de aca adentro nomas la pura vieja que va a negociar por la rehenne? devose tu la salida libre o limpia 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 vale ahi esta vale la salida libre ya que mas? y queremos la integridad del vehiculo de mi vehiculo ya la moto ya que me da por el? le doy parte de mi botin pues le doy parte de mi botin pues ehh ya cuanto me da? cuanto saco? vamos 240 240 240 exacto si me da la mitad el 50% del botin se lo esta reponiendo pero vea cuanto vale para usted su vehiculo? mi vehiculo? es bastante valioso pero no tiene que ver no tiene nada que ver eso porque en los neumaticos a mi me van a salir dos lucas mira si que me pica el ojo entiendes? es que se lo puede ser oiga si estoy hablando aquí con el de pelo rojo muchas gracias eso retelo yo si te estoy diciendo a ti ah si son tus pinches compañeros que una dice que le pica el ojo wey a que mierda le importa eso cae de pelo negro dígame pelo rojo vale 10% te lo pica en tres mmmmm no el 40% del botin 40 vamos con el quince 25 17 5 17 50 9 10 60 5 70 no le pasó nada Ya, mire, ni para usted ni para mí Deme cuarenta mil Si aquí se lo reparten Ah, ya, ya, cuarenta mil Perfecto Si saco dos cuarenta Se quedan cien y cien Me parece Ya, espere, voy a buscar la verdad Oficial, me da un beso Pero weón Que chulo ¿Qué andáis pidiendo eso, weón? No pasa su número Tan perro lo soy, wey Tan perro lo soy ¿Qué mierda le pasa, culero? Ay, estoy hablando con tu esposa No, me he cansado Así que no me lo hago Colola Hola, poco ¿Me cagaste? Colola Tampoco O sea, que es así Si usted me da su número Oh, se saltó ¿Cómo se llama usted? Oh, ya olvidé Mira, si usted me dice su nombre Yo le digo un nif ¿Lo recibe? No le creo Oficial, ahí se le deja el solito Oh, ya olvidé Que hueá, wey Uy Estaríamos entonces Vale, te haré ese otro oficialcito más ¿Cuántos son? Cinco deberíamos hacer Es lo que deberían asistir a un robo ¿Cómo que cinco? ¿Cinco? Ya no importa, si vamos a escapar No se preocupen Perfecto, perfecto, perfecto No hay problema Si mi motito ahí me apaña Esto es pan comido ¿Todo bien? Ya estimo, le dejo la radio Si, está bien Conté mal Perfecto, me deja la radio Póngale el volumen al máximo Pero si no termino cuarto, si No, no me dio la PSU Vale, no más, déjole Me cayó bien, usted no diga Ah, me gustó más Sí, vos Ya nos vemos, cuídense Que se vaya bien Oiga, mándale saludos a esa pitufa Del pelo azul ¿Te gustó la de pelo azul, güey? Ya No, no me gustó, pero mándale saludos no más ¿Puede ser el problema? Bueno, ya, nos vemos, cuídense Ya, que esté bien, estimado Igualmente, usted cuídese Y el foto Oye, ¿qué andáis pidiendo besos vos, güey? Pero, güey ¿Qué pasa? No, me van a ponerle el escopetazo a su sangre Oye, no es para acá ¿Vamos a hacer la que te dije? Sí, sí, sí La que teníamos planeada Oiga, ¿qué destino usted? Venga, nada más, ponga la radio ¿Cuántoτε qué tiene usted? Venga, está冒inado Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro Quédate dentro Entro, entro Entro, entro Entro ¿Estoy dentro, güey? Thought we were welche vale y se quiere que paco perro de perra un nuevo libro ya le hagan a la idea de la raja el pp no se pierde en el barrio pero ya no voy a llegar a entrar pp el oficial de la vieja la vieja que se trata de todo Pobre vieja está toda cagalla Está cagada de miedo, güey La puta que le importan los subines, güey, a los pavos Voy a estar muy bomba, güey Dale, no podemos caer en esto, por favor Por favor, confío en ti Confío en mí Confío, güey ¡Vamos! ¡Vamos! Así que por favor no caigamos en esto No podemos Rompamos la maldición Que maldición, güey, si nosotros no perdemos esta fea Ayer, ayer sí, pendejo, la segunda la perdimos Ya, pero fue por un detallito, hermano Eso, por eso Cinco segundos, vale Vale, 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 hermano, vale, vale Un día deberíamos pescarnos a tiros Solo un día Si vamos a fichar, voy a salir hacia su derecha ya Para que no me choque Para que no me choque Permiso Dale sangre Dale, 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 dale Ten cuidado con los autos que se cruzan y tal Esas vergas La camarita, no La una causal está Ok Y aquí no deberíamos romper más O sea, aquí no deberíamos romper poco No, si vamos re bien Aquí rompiste otra Yo quedo en el cono Creo que se apunta como romper otra No sé, güey No sé, pero tómalo en cuenta por si acaso Vale No sé, no podemos hacer más Te faltaría una y claro, la rompes Oye, por esta, aguántele Es malísima Pero confío en esa Tranquilo, tranquilo, mira No vienen las motos atrás Ganamos Ganamos, 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 hermano Quizás están viniendo por arriba Cuidado Algo están haciendo Creo que saben Tengo miedo Dale, dale, dale No Chala, tía Tranquilo, tranquilo, güey Vámonos, vámonos, vámonos Uy, cariño Dale, no fuimos Bien Los perdimos ¿Los perdimos? Ya le tirí así, güey Listo, hicieron a todo Sangre Eso fue todo Eso fue todo, bro Oh, hermano mío Hola, güey Estos planes sirven, ¿ah? Sirven de mucho, güey Oye, 480 tenemos No, 440, güey God, güey Hay que guardar esa plata por si caemos ¿Vamos ya o no? Pueden seguir dando vueltas por aquí Cuidado Sí, esperamos un poquitito Por no confiar ¿Cuánto apostaron que no ganamos? ¿Qué punto se harán cuando se termine bien el robo? Claro, claro Que me pueden atrapar, pues Salta, salta, salta Es con chicle Voy a pedir un auto de nuevo Oye, esto de robarse nos está dando bien Güey, estamos haciendo todo Veamos 75% de efectividad Oiga, ¿y dónde se limpia el dinero? Esa hay que descubrirlo, pues, güey Ah, pero no sabe usted No No, la verdad es que no, güey Ah, ok ¿Sabés que podíamos, po? A robar sin pistola, hermano ¿Cómo? ¿A robar sin pistola, po, güey? Decimos que... Nos vamos a la pasiva, nomás No sé si me explico Decir que ya, tranquilo Nosotros vamos a escapar, nomás No queremos tiros No, y si en algún momento Tenemos que pescarnos a tiros ¿Qué hacemos? ¿Nos entregamos? No, no, es verdad, güey Sí, güey, no No, es verdad, güey Seríamos pendejos ¡Oh! ¡Hola, Paco! ¡Hola, Paco! ¿Cómo que lo pago? ¡Hola, Paco! ¿O no? Escuché la, vecino de los Pacos recién Sí, güey, la escuché, pero está lejos, güey Están para allá, ¿no? ¿Qué tal lejos? Nos cambiamos de auto, hermano Tranquilo Ah, bueno, sí Tranquilo Vale Estamos listos, pues, güey Ah, uh No, 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 es esta no En esta no hay que robar, güey Easy peasy No, hermano Nosotros somos unos... Pongan menos de ropa Nosotros somos impresionantes, güey No está la juli, no, no está la juli Así es, güey ¿Sabes qué tan buena esta guaya de los robos, güey? Hace rato nos robábamos Eso, lo extrañábamos Está bueno, güey Es acción Es acción Hola, vieja zorra Pero, güey Ah, no, no, no era así Nos robamos de guasa nomás Está bueno, pero no para robar Puede ser Puede ser que sí Y la máscara Oh, verdad, güey Me había llamado a Leros también Hay que llamar Al viejo rico y a Leros ¿Te gusta mi máscara? A ver Aló Oye, salí... Salí Leso Aló Aló, ¿me escucháis? Sí Ya, salí Leso Nos pegamos uno ¿Estáis bien? Sí, güey, ni me vieron, los güey Ya ¿Ya? Vamos, po Ya ¿Para que robemos y... ¿Dónde estáis? ¿Me puede pasar a venir a buscar? Que estoy que... Que me... Que el... Que el... Un... ¿Me puede venir a buscar? Sí, güey, ¿dónde estáis, güey? Te mando por el... Por el WhatsApp Vale, vale No hay problema Dale, no más Ya Sí Chao Vale Este viejo está cagado, ya, güey ¿Y le vas a pedir matrimonio a la Julio? ¿Por qué? Eh... ¿Qué iba a hacer, güey? ¿Se me olvidó? Ah, llamaron Leros Muchos robos Igual le va a haber... Harto robos Pero nunca robamos, así que... Démosle ¿Hoy no te vas a casar con la Julio? ¡Halo! No está la Julio ¿Qué? ¿Me llamas, caro, güey? ¿Con quién hablo? Con el Facundo, po, güey, o no ¿Qué más? Llegó tu peor pesadilla, güey, espérate nada más que te encuentres en la calle, hermano 6-5, eh, casi toda la güey Tu peor pesadilla, güey... Tu peor pesadilla, güey... Acá es longa, hermano ¿Qué, güey? Oye, hermano Te tenís la mega fe, güey, pa' la caca, querido, güey Oye, por hermano, Manolo camina solo acá nomás Espérate nada más, hermano A la calma, a la calma, Fagu, después me voy a rir yo, hermano Voy a andar todo ahí Ay, devuelveme a mi hijo Ya, ya, ya No le hagas nada a Julietita No le hagas nada a Julietita, por favor Te voy a andar con todos tus perros, chicos Acá es longa, 6-5, énfasis Ya, güey, ¿con quién andáis ahí? ¿Andáis con esos amarillos culiados del Tyler, la Nina, todos esos güones? ¿Cómo que amarillos? Este es mi gente, por hermano de mi familia Ah, estoy con ellos No son nada perros chicos como los tuyos Estos son perros grandes ¿Estáis con todos esos güones? ¿Estáis con el Balti? ¿Estáis con todos ellos? Digamos que sí ¿Quién no está allá? No, es que algunas que están durmiendo aún, pero... ¿Tú sabes? Bueno Yo de guerra solo ¿Vas de guerra solo? ¿Cuántos son ustedes? No, no te pienso decir yo, güey Nosotros somos como 25, más o menos Ah, como 25, mira Con 5 te hago cagar a todos los 25 Vale, sí, pues igual queda 3, pues 5 de 5, no comí ni uno de nosotros Somos 2, pendejo, no le mierda Claro, no, sinófago, de medio terrible, bríjido Ya, sí Te meo, te meo Ya, vale Vale Mándame Ubi nomás y te voy a buscar Ya, puh, te mando Ubi Anda con los meos calibres, anda con los meos calibres Sí, manda Ubi nomás Ya, puh, te mando Ubi, te mando Ubi Voy Manda Ubi Chau No, 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 no nos ajustamos O sea, me voy Ah, este, güey, es A ver, aquí es que le comí Oye, buen auto, viejo Güey, te manejás ya Aló ¿Qué pasa? Buena, güey, es tu auto, güey? Sí Pero, pero Andáis hablando pura monocira, güey, sí, no, sí, hola ¿Ese no es el de Bad Bunny? No, que, el, que había, porque ¿Qué? A ver, me trajeron, me trajeron los, de la comisaría, me trajeron ¿Ya? ¿Qué te pasó? Me, nada Me, 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 me acarro Entonces, me vine para acá, para acá, porque, para sacar licencia de arma, para tener Ya Entonces, no, ahí me llamaste tú y ahora estoy aquí Ah, ya, o sea, no me explicaste ni una güey Te pregunté si ese era tu auto, güey Viejo, deja la droga, güey No, o sea, sí Ya, lo vamos a pedir, ¿no? Otra auto, ya Porque Con este, también Viejo, yo creo que Yo creo que el trabador te está haciendo mal, güey Ya, ¿estás listo para robar? ¿Hay robado alguna vez aquí, o no? Sí ¿Qué hay robado? Eh, con el, con el memo, yo, en los cuatro en Jimmy nos metimos una vez Nos trapeamos en un, en un local Llegaron los paques, me pegaron un balazo Y después, hubo, hubo que hacer re, 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 nada Ah, rollback Esa Y, al final nos robamos nada No, no, no pasó nada Pero sí he estado Pero no hemos robado Si he estado, sí Pero nunca he robado Ya, o sea, no hay robado, güey Ahora, 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 ahora de viejo No es coronado Cuando es joven, cuando es joven Yo he robado, yo siempre he robado ¿Sí? Ya Sí Vamos, ahora va a ser tu primera vez Vámonos, viejo Vamos Eres, 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 te ganamos Sí o sí, eso sí, eso sí, eso sí, güey Va a estar medio ¿Este es bueno? Sí, está rápido Sí, está rápido Te pasé yo, güey Por la boca, me lo he puesto Ahora, todos andan arriba Esta, güey Me lo he puesto Ahora, andan todos arriba Esta, güey, viejo Andan todos los colores No, pero bueno Tenés que aceptar que las modas A veces son así, pues, güey ¿Tanís máscara mío o no? ¿Qué? A ver, pues, te Ponte tu mascarita Bueno, estoy acá arriba Para que de la mascarita Que te he grabado ¿Qué es esa, güey? ¿Qué? 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 ¿Pero no tenís máscara? No ¿Qué? 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 Ya, ven para acá A ver si te dejan Pero sí Ahora la copia Aunque yo te puedo pasar Una mascarita En todo caso ¿Por la boca? A ver Ya, pero tenés Salte el límbora Sí, habla conmigo Misca, musca, miki, maus. Empezó a no hablar, ¿cómo? A ver, dile algo a este, güey. Sí, dile, dile algo a este, güey. ¡Qué mierda, qué perturbador, güey! ¡Basta, basta, basta! ¡Pero, güey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mala, guay, agarra, se lo pongo! ¡Mirad! 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 ¡Cajó el roto, culi! ¡Mirad! 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 ¡Estrego, güey! ¡Estrego, estrego! ¿Qué? ¿Qué? ¡No, wey! Oye, ¿qué wey tenia en la cabeza? ¿Te cago una paloma con el periodo o qué wey? ¡Auuu! ¡Aaah! Asáltalo nomás este conchitumar, ya me acuerdo, Kenneth, este fue en el de ayer, el de ayer de la comisaría, el de la comisaría ¿Qué? ¿Qué comisaría? Si, es el cojo conchitumar, el que me andais pegando con un bate ¿Quién? 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 ¿Vos no te acordáis? ¿No te acordáis de mí? No, ¿Quién? 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 ¿Voy a sacar la máscara? No, no me la puedo sacar ahí ¿Pero quién? ¿Pero quién? Ah, para decir quién te pregúnto ¡Guan Foamy! No, no, no ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no! El cerrado con nosotros, el cerrado con nosotros Ya, ya, por último, tratame con cariñas, hijo Ya, ya Bueno, había ropa para hombre Está chistoso vos, carita, weón ¿Ah? Lo tengo rey, ¿qué va a pasar? Ya, tenlo, tenlo, para siempre Oye, ven para acá, weón Vos Con el de máscara Anda, anda tú, weón, arroba Apúrate, apúrate, apúrate Oye, weón Anda, anda a robar, apúrate Musculitis griega en el, musculitis griega Estoy todo mamado Pero lo veo cerrado esto Musculitis griega, musculitis griega No me deja ¿Por qué no te deja, qué te dice? Me dice, there is an ongoing revenue Pasaron los pagos recién ¿Quién, weón? Dale Ropa Accesorio Vale Espérate, van a sacar ese auto de mierda que hay ahí La máscara de maltrata, déjalo ese, weón Déjalo así, no mal, weón Uy, culiao, me copiaste el gorro, culiao Mira ¿Quién va a andar copiando a vos, weón? ¿Me copiaste el gorro? Pacunda, ¿por qué no me puse la máscara? No, weón, esta, weón, no era Por la boca ¿Te va a comer la máscara? ¿Te va a comer la máscara? ¿Te va a comer la máscara? Sí, sí Ahí tení Dale, paquitos, vengan, pues Oye, conchito, ¿no ves que estamos asaltando la weón de banco? Acabo de salir de... ¿Que se vaya este, weón, o que se quede? No, este, que se quede, weón Ya, sube la conchito, madre, levanta las manos al toque Ah, ¿por qué? Y te apurado, levántala, estoy diciendo, estoy diciendo Ya, ya, tranquilo, tranquilo Sí, 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 te dije, te dije que vaya a cobrar, weón, que vaya a cobrar, weón Calmao nomás la calle, chica Sí, lo mismo me dijiste ahí, y aquí está ahí, de rehén Es que ayer no te encontré, weón, andá ahí todos, maricón, escondido Ya, uuuuh ¡Ahhh! ¡No se puede decir nada, está cerrado! Está cerrado Voy a caer, weón, caete, 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 caete ¡Ahhh! Este Paco, viejo ¡Hola! ¡Hola, oficial! ¿Cómo estás? ¡Hola, conmovido, Simo! Te encuentro, cabrón, chica, cubito Todo bien, yo estoy estimado Hola Paco, pero... Igualito, güey Igualito Tienes que tirar estas máscaras en la mochila Oye, apúrate, ven para acá Ya, estimado Tenemos dos rehenes La vieja La cajera La cajera Y el guante negro El carihueón de acá atrás ¿Y afuera tu mamita? ¿Por qué habla como un hueón, amiga? Oiga, oficial, dígale algo a su compañero De boina negra, por favor Le sale bien igual, güey Vale, perfecto Vaya a hacer perímetro, por favor Hola, oficial, ¿cómo está? No me interesa Vale, le comento Los rehenes, ¿qué van a pedir? ¿Qué van a solicitar? Tengo hambre ¡Oh! Salía limpia por la vieja Y por el carihueón Integría el vehículo Que no yo le va a matarlo Ahí se ha en tiro, mire No, no, no No, 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 no No, 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 no Entren, entren, entren Si entra lo mato Si entra lo mato, los dos rehenes Si entra lo mato, los dos rehenes Escucheme, sigue golpeando Sigue golpeando y vamos a entrar No se preocupe, estamos gustando los dos rehenes Escucheme, escucheme Si entra me mato no sea ridículo no sea huevón hola baby como estáis matate viejo julio esta grabado oficial no puede decir esas cosas ya oye no hagáis eso no le respondáis ya ya ahueonao vale perfecto comenteme vale ya le dije ya oficial mas rabio va despierto no 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 me no me atis la voz perfecto no 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 vale saqueme a los dos primero pagame la plata dale guancho dale guancho camino si soy el mismo huevón perro perfecto mire escucheme el sujeto el sujeto que se encuentra en fleca se le va a sumar el fleca anterior perfecto se hizo un fleca exacto si nos pilla llevan dos flecas ahora vale asi que son dos muchas y la plata y la plata mi estimado la plata ya esta en su cuenta oye te estoy ajustando no no esta en mi cuenta y si sigue al 361 ah si esta me transfirio vale quiero apostar 40 ahora 40 para recuperar yo digo 100 40 para recuperar 40 para recuperar no 25 25 vamos lo entiendo coca coca lo callenita claro como usted no le pagan siendo carabinero jaja 100 lo quitas no o 30 ya 30 30 30 ni cagando 30 bien ya 25 25 25 como quiera vale perfecto solicito mas tango aca sacale una foto nomas a este no si queriste paso a mi numero no si queriste paso a mi numero a ver le voy a sacar una foto al oficial este este el juacho no ahi o te cagai o te cagai despues de aca lo arregleo levanta las manos nomas a la perra si mira como te tengo a la perra si si porque le digo perra a tu mama porque se pone en cuadro cuando me ve ooooo ooooo ya si el peluquero que no te ponga los cocos en la cabeza si po esta mas quemada que la chucha si po no pero sin picarte sin picarte el corazon de tu polola te puse los cocos en la cara si me da una pistola yo mismo me los pito estos que sale 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 cotorra no te quiero ver mas tiene una pistola venga cacherlo ese hueon anda con pistola levanta las manos levanta las manos y controla la pareja que quien disparo quien disparo oficial vale 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 oficial que hacen disparando un SNS viste que es el gris hueon que pasa se agiron al tortito al payaso al payaso el grupo este hueon este calibre se lo sabe o no jajaja este esta aca abajo de los ahi jajaja este es el calibre bajo oficial jajaja punto 25 es oficial jajajaja un SNS ah verdad la otra vieja vale vale viejita eso estos comunistas hueon estos comunistas hueon mira el gorro ruso que tiene ese hueon comunista soy ruso y que tanto que le paso al Nayali jajajaja hueon 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 puta que hueon mi compañero vamonos vamonos oye le puedo hacer un que yo se hace el rcp se puede negativo negativo como que no claro sean perro es su primer robo deja el lobo vale 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 que chido hueon es un raton hueon pero que hue es eso hueon muto muto ¿Estais bien? ¿Estais? ¡Tiroteo! ¡Tiroteo! ¡Vamos, tiroteo! Me escuchan, estoy del más allá, me morí de hambre Ahí comí ¿Estais viva? ¡Tiroteo! ¡Tiroteo! ¡Ya, firmate la guerra! Estos vuelos nunca se pescan a ver, seguro ¡Déjenme la radio y vamos! ¡Fartimos el tiro! Llego hasta la pichula nomás Ya, háganla rápido nomás Trámite ¡Déjenle nomás un trámite para mí, por favor! Vale, vale, vale Le tengo ganas al caballero aquí, perdón Vale, perfecto, yo también, vale, cuídense ¡Opa! Escúchame, le voy a comunicarle las causales, ¿vale? Vale No puede cometer más de tres causales, ¿qué quiere decir esto? Que si usted comete más de tres causales Es una negociación ¿Cuáles son las causales? Pasar por estacionamiento Caminos no determinados Callejones Andar en la tierra ¿Me entiendes? Vale Entendido Atentar contra la vida de los civiles Atentar contra la vida de nosotros Vale Y tiene permitido solo una vuelta no Una vuelta no, perfecto Estamos entonces Vale Estamos No Dale oficial, mandale saludos a la Montserrat Carita, hueonao No, pero hueón Mire su oficial, hueón ¿Pero qué? Oiga, controla a su gente ¿Qué hueón están de desayuno estos hueones? Parece simio, hueón Pero mire Se pega en un saque Oficial Se pega en un saque Retírate Retírate A ver Uh, hueón Justo tengo, mira Ahí está Ya, perfecto Ya Dale oficial, cuídese Te voy a dar bala, espérame Sucia, disculpa Qué rico Recarga, viejo Antes de... Si, recarga, recarga Y la pistola en mano Siempre Ya la tengo en la mano Vale La pistola también ¿Qué juegales? Que nos trampeamos con estos hueones tíros No, 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 hueón Te quiero, no, va Te quiero, es que son como cinco, hueón Vamos a intentar escapar Te dispara, no, va si no, si cagamos nos pincha en la rueda, nos bajamos y disparamos a la cabeza viejo siempre cabeza, cabeza busca la cabeza dale, até todo vamos a sacar el gorro que tomamos en cómoda la hueá ahí si, te da calor vamos, retírese, retírese uno, dos, tres dale, sale, sale no, no te ves un error ya o sea no, tal vez estoy aputando que está siendo ese hombre, que está siendo ese hombre oficial no sabe oficial no sabe oye bajate el brazo está instalado el huevo por pedido esta por pedido que tuviste después como voltea no? ah, diga 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 salen antes del go nuevamente vamos a cortar el video vale vale entendido entendido el peronillo se va a cortar ya estamos listos muertos estaba este instalado el video como asi come, come jaja jaja lo tengo en la mano no dispara dispara ahí cagamos nos matan a todos no apunto oficial oye música meji que pongo la misma? no ponte una huella creativa pero algo distinto para el momento ya subar mi girl agresivo estaba pensando en esa canción fue increíble te lo juro we te lo juro hermano o su luchito miguel jajaja vale dos segundos uno puta que se demora lanza el go vale dale viejo ponte cinturon viejo un cinturon las vagas para siempre cuantas patria son uuuu calmado la tengo en la mano la tengo en la mano abro fuego abro fuego por que momento abro fuego oye se me quedo pegada la camara weon se me esperame esperame eh puede encontrar tránsito hueon corre 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 ya quiero ya quiero que yo se manejar esta hueon no te preocupi jajaja córrete paciente jajaja y que mas o hueon jajaja jajaja los perdimos ya? no creo no creo que tan fácil po hueon jajajajaja que agarrón aaaaaaaah no creo que fácil mira ahi estan de pronto La chica del vingilme azul La chica del vingilme azul La chica del vingilme azul Dale viejo, estos son de tu tiempo, wey Esta si, wey Oye, se me pega la mente Oye, bájala esta wea, wey Me puse un tero fuerte, wey Bájale, bájale, bájale Oh, ahí si, wey Oye, que fome, wey No te había sido entera larga la La persecución, que opináis viejo Plata fácil, po ¿Cuánto me gane? Te ganaste Dos cuarenta dividido tres ochenta Más ganas vendiendo el fierro Oh, el weón Este weón Hay que robar una weón Hay que robar una weón a brinque al costanero Al mono, una weón así Oye, y la Y una joye Pero es que ya me he hecho tres robos Hoy día siento que es demasiado weón Pero si nos pescamos balazos ¿Sabís con quién vamos a pescarnos balazos? Con eso finiquitado Con helero, vamos a pescarnos balazos con helero Le tengo puras ganas a ese weón, pero puro matarlo Ya le voy a decir que somos tres weón Oye Oye Tenis... Tú y dos más, tú y dos más Tú y dos más el tiro Tengo hasta diez si quiero Ah, diez weón Ya, dos no necesito, tú y dos más Yo y dos más Si Y si mejor cuatro Puta en este weón Voy con tres no más Ya tenis tres ya Manda a movie al Tokio y una más Vale Vale, vale, vale Chao Pero weón, ¿qué estáis haciendo weón? Atravesar con nosotros ¿Qué estoy haciendo? Andam Ya donde nos matamos Vamos a acá, ven para acá ¿Dónde nos matamos acá? Aquí, aquí Tengo... Tienen que... ¿Tienes bala? No me... No me van a alcanzar Ya, vete a pasar, vale ¿Qué le falta? Bala, chaleco antimóvil Creo que... Vamos a ir sin chaleco ¿Andan en chalecados ustedes? No 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 ¿Te pasa el chaleco? ¿Tenís chaleco? Ya, denme ¿Pasa el chaleco? Esto... Ahí me lo saqué Jajajaja Qué weón Jajajaja Qué weón Jajajaja Pónganse el chaleco Va, va... Necesito más balas Yo necesito un parche de gurita Si no, comimos Oiga... Oiga, tío Es fácil A ver cuál es tu numerito No ve, no ve Ahí tenis Ya, a ver Voy a mandarle weón a estos weón, eh Oye, ¿por qué tengo un usb, weón? Yo te lo pasé, weón Ah, pues te pago Ya Se lo voy a mandar a weón Se lo voy a mandar a weón Me preocupa venir a matar a weón Así que Tienen que estar vivos No quiero que... Dale Pero... Y si los matamos ¿Qué pasa para siempre? Mueren para siempre Mueren para siempre Seca Y... ¿Qué es lo que es eso? Marimos por siempre Venga, venga Venga, venga Una minigán Nos va a pescar a balazo Nos va a pescar a balazo Es que hubo unos weónes que... Así que prepárate Venga Ya, ellos van a estar allá Ya, ya Nosotros nos cubrimos por aquí Y no... Y cualquier weón... Oigan, radio, radio, radio Nos ponemos en radio Ya, radio Radio... Radio... 72.8 Sin arrancar, sí Ya, me escuchan, ¿verdad? Si, estoy aquí Me pongo aquí yo Perfecto Giro Tres lento viejo Giro Tres lento, vajod Giro 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 Oye De la ubicacion que te mande Sube la escalera Ya ya que me quieres pescar el tiro al toque? si, que voy a querer que te vees que te empiece a ver la cara ya, voy pa ya si voy pa ya lo organiza ya, nosotros estamos cubiertos ya trae una wea como de pajas arriba en el segundo piso ya hermano ya cacho vale? oga oga, vale, chao hola jose como esta? ya oye, tengan cuidado wea tengan cuidado porque yo cualquier wea tenemos salida por acá atrás a ver por mientras voy a ver como se ven de ellos desde acá porque desde allá arriba igual nos pueden hacer buenas peleas ¿dónde están? yo estoy como en el agua de negro al frente te veis, te veis, te veis no, si es para ver si nos ve yo me veo o no? no, no te veis no, tu no te veis como siempre si, 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 yo me veo acá ni cabrando no, no, vos no te veis tengan cuidado que estos bonos igual son buenos si, aquí va a ser pura cabeza que te pego una cabeza que ahora moriste una si, una cabeza y caigo que se inviten a que se inviten a su amiga que se inviten a su amiga chos de goles con puro goles de cabeza oye, vos se puede para la bala viejo o no? eh, para comerme bala no wei, es que somos dos contra tres ween no, eso es bueno ya, esperemos ween confío, confío confío, confío que estos weenes son estos weenes me los quiero pitear tenemos guerra contra estos ween así que no podemos perder si? si perdemos quedamos de weones no, vamos ya llegaron simplemente coronel, retiro verdad o verdad vamos, vamos equipo, vamos equipo sin chaleco sin chaleco, sin chaleco, sin chaleco sin chaleco, sin chaleco vale 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 vamos tengo la mano y el agua pueden entren por la entrada, trae igual no creo que entren por la entrada no, son tan viejos que estos ween ay ay como quizás no son ellos que vos que te sacai la bolsa que no es choro ¿Cómo era la puridad? Vale, hoy me hiciste Vale La linda de... Hola Carlita Oye, mexicano, ¿estás igual? Creo que se nos fue uno Hola Carlita Hoy llevamos dos horas de directo, güey Se me pasó súper rápido Uuuh, buena, güeyón A ver, calmo, déjame ponerme a ver si se te ve Ya, mira No, mira, si un güey se te pone aquí Aló Llegué hermano Yo voy a llegar al tiro trocando por si acaso Va a llegar al tiro trocando Oye, que te he sido alguna güeya Llega al toque disparando Me importa un tiro Vale, vale, chao Oye Se lo asegura Ya, mexicano, tú no te mostres tanto, güeyón Ya, para sorprender un poco Mexicano, tú no te mostres tanto para sorprender un poco Oye, sin chaleco, sí, po ¿Me escucháis? ¿Te pensás que es chaleco? No, amigo, este güey No, al otro ¿Qué es chaleco? Vale, si yo te iba a bajar No te iba a bajar Sin chaleco, repito Sin chaleco, sí Da igual Recuerden, cabezas Cabezas, cabezas, cabezas No puedo hacer zoom aquí, güey No, creo que nos vengan por detrás, güey Es el perro Cuidado, güey Sí, eso Cuídate Oh, sapo con chetumar y me asustaste, güey Aquí todo vale ¿Qué están haciendo? A ver, vamos a ver carabalazos, güey ¿Lo ayudo o no? No, 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 tranquilo Espera, Mike, yo te ayudo ¿Ya? Oye, buen... Buen... ¿Totáqui? Mañana... Mañana voy a Smart Fit ¿Vamos? ¿Verdad? Me cagando Sí Es el espaldo así, espaldita de visión Igual puedo bañar Sí, igual puedo bañar Ya avísame Ya, ojalá pierda Vamos Vale Vale Sé que yo voy a mirar la puerta atrás para irse a casa Ya Cuando usted se preocupe no irá delante No Viene por detrás Cuidado, viejo, no puede morir No, 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 ponte la de atrás Está ahí, viene ahí Creo que vienen por detrás, hermano ¿Está por detrás? Nos vende la escalera, me dicen No, no, es que te voy a estar acá Estoy seguro que escuché algo, güey Cuidado Si sale lo renta Yo no estoy punto de delante Viejo, guleado No, está en el otro lado Ya, pasaron Subieron Te va a combatarme a mí Cúbrete Oh, no tengo bala, güey No puedo No tengo bala, güey No me deja recargar No me deja recargar, güey La vida también, güey Qué paja, güey Por la concha de tu madre Pero esa gana no vale, güey Por la chucha, güey Oye, este güey se puso un Mickey Mouse, pues, mano Que hay loco Pero abre si está todo vivo Puta la güey, güey Yo digo que rollback, pues, obvio Si los tres nos pasa lo mismo Puta la güey, güey Vale, rollback Bien, 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 bien Bien, rollback, rollback ¿Qué haces, tío, goleado, güey? ¿Qué haces, tío? ¿Qué hacemos? No, no, no Vale Vale No, 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 no Pones de abuelo, hermano Te va aquí a mi Te va aquí a mi compita Jajajajajaja Que paja, güey Ya, ahí sí No puede ir recargar, ¿verdad? Tírales gil a los cabros, tío A ver A todos, a mí, güey ¿A todos? Necesito vida Sí, 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 fue a todos, hermano Fue a todos ¿Quién tenía chaleco? Nadie, bueno Yo tenía Sí, te gusta Te gusta Ya, era este güey Oye, tírame, macho bonita Sí, sí, te gusta, te gusta Hermanos, los puedes matar a todos Y por que la pistola no disparaba No los mate, güey No, tranquilo No, pero no La luja, mira, observa Observa como los mato, mira Si pierdes me cago en la risa, ¿eh? Vale Escóndete, viejo Escóndase, escóndase Estamos Focúbrete, vos, viejo Espérate, me está llamando el lero Espera Vale, saca el celu Aló Aló, Garewan Estoy afuera Ya Voy a entrar disparando Vale, vale, vale Ya Vale, vale, vale Chao Chao Vale, entran ahora Estos nos pucharon, güey No, no, si le hicieron re bien, güey Pero yo no podía matarlos, güey No atacaba nada Vale, estamos Ahí sí, güey No, pero güey No mueras Estoy cagado Cúbreme, cúbreme, hermano Ahí no Oh, ese guard no se ve, hermano No se ve Estoy de la puta aquí No me puedo mover Me está apuntando a mí Apunten Uno muerto No creo que quede yo solo Puta, no me puedo mover, güey No, güey Pero Estoy cagado La estoy No, era imposible Estoy quieto, conche Tu madre, hermano No me podía mover, cabro, güey Estaba pegado en la esquina No podía moverme No podía, no podía, güey Me intenté mover dos veces, güey Puta la wea, güey Y los cabros no mataron a ninguno, güey ¿Era por el extintor? No, no era No sé, hermano Es que según yo La wea de cubierta ahí Me cagó, güey No sé qué, güey Pero no me podía mover Me hizo peor desca Lo siento, cabrón Puta la mala bola, güey Puta la mala bola, güey Mala bola Mala bola Oigan, cabros Hablando de eso Está mi nuevo Puta, a ver Está mi nuevo Instagram, cabros Para que no lo Para que no lo No lo cache Los voy a dejar el link Porque parece que dejaron El otro, hermano El anterior O sea Sigue siendo los dos Pero este es como De otro contenido Ese es Así que los que no me sigan, cabros Los voy a estar saludando A todos los que No me A todos los que me sigan Los voy a estar saludando Aquí en directo Así que Si me van a seguir Los saludo 15k la basura Lo lamento, cabrón ¿Se fueron? ¿Nos podemos reír? Aquí si me podemos reír Pues, güey Y aquí, mira ¿Qué mierda pasó ahí, güey? Oh, sangre Qué wea He perdido 1 de 6 Viejo no poní una Viejo tiene menos Viejo se escondió ahí No lo vi nunca, güey Que no es pura, güey Nosotros con ni una bala, güey ¿Vos no mataste ni una, güey? Ni una No, no dieron comida, güey Sí, es que el lugar muy cerrado Pero está bien, güey No, no, no está bien Porque él, mira Él me tenía un headlich De aquí Y si yo me asomaba Ah, sí, güey, güey Sí, es que vos estabas mal puesto Porque yo estaba bien Ya, ¿y dónde me iban a poner? Sí No sé, puta, yo dije Güey, güey, pero, pero, güey Teníamos la ventaja De que ellos iban a entrar, güey Ni siquiera estaban cubiertos Cuando entraron, güey Tengo que ir urgente ¿Y por qué, qué wea? Ahí le cuento el problema Vale Cosas, cosas que hacer Ah, ya no importa Tranqui Ya dejo Vámonos Quedamos como hueones Quedamos como hueones Y ahora este güey me va a agarrar por el hueón Si este güey nunca me había matado en su vida, güey Nunca en su vida me había matado Calmado Voy a pedirte un auto Vale, cabro A todos los que me están siguiendo Auto Ah, por teléfono Sí, vos, güey, oro Eh, RFBM Fabián Ancilla Agustín Cristian Vicente 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 Vasari Gracias a todos estos me están siguiendo el ministro en el secundario en el oro Edgar Zagarra Matías ACCG Agustín Tomás Queitoval Héctor Brevis Beggios Impancho Iván Franco Hans Lobos Agu Valencia José Fer Agu Ignacio Cristóbal Block Alan New Diego Alexis Heidi Francisco Marc Javier Maximiliano David Krishna Fernanda Fede Maximiliano Maximiliano Prieto Cofre Michael Luis Gárate Vicente Francisco Medel Luis Felipe Conchetumare Son caletas ¿De dónde se fue este viejo? Va a ser lindo Venjita Damián Luis Felipe Ayala Francisco Medel Un día esto Estaba a volver Gays Te siguen puro hombre Voy 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 ¿Cómo se fue Payao Vea nada de weón Está buena Dale Cuidado Dale corte ¿A dónde vamos? A GC Comimos Vea si Le mandó la foto Creo que Le sacó una foto Cuando morí Weón Me agarró No Me agarró Me agarró Para el weón Weón A mí me importa un pico Que no conocía a nadie No No Estos weones Si Estos weones Me han intentado secuestrar Me han hecho de todo Estos weones Y yo a ellos ¿Cuál? A veces A veces toca comer ¿No? Si Tocó comer Que tengo un viejo Que parece que nos abriría los ojos No Es que estos weones Eran experimentado El mexicano Lo mató a nadie Tampoco Vario pico El mexicano Si ¿Qué hay de ser ahora? Tengo que pasar la plata De los fierros Ah Verdad Weón ¿Y qué más? ¿No tenéis nada más? Yo en día Pulo que rogué Weón La plata De los robos ¿Para qué me la pasé Por la boca? Ah Verdad A ver Eso te la paso mañana Porque me llegan ¿Lo cachai? Ah ya Claro Tienes que pasar mañana Aguardo De los robos Oye ¿Dónde le podría pedir matrimonio A mi señora Weón? O sea A mi polola Ah En el muelle Muelle es bonito En el muelle ¿Qué? 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 Te voy a irte para allá Para que ir a la tarde Para siempre Vale Vamos a ver Anduve ahí con mi señora Ah ¿Dónde es con un señor Ahora? Sí ¿Qué pasa? Ahora La verita Mi señora Ya ando Ah Ya Con la de pelo naranjo Sí Weón Ah Ya estoy la cacho Weón Estoy la cacho ¿Y no está el del guante Coquimbo? En unos ratitos Dijo que venía Levanté unas gotas Que andaba saltando Como respondía Oh Chito madre ¿Y tu auto? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo a tu auto? Llámalo Auto A ver ¿Qué ha pasado? No sé Me pido uno yo Tu wea está mala Vamos al mío Vamos al supra A lo maldito O pido O pido O pido O pido a mi flaca A ver No El supra Me pido Oh Hacen mal Mira es mala mi flaca Juan Mira acá está ¿Cómo que es mala weón? Estoy faltándole el respeto A mi flaquita Weón ¿Se acuerda? Cacha Aquí está ¿Cómo está este? ¿Este es bueno? Bueno Pues bueno Oye Te quería hacerte una pregunta A ver Pregúntame Que yo siempre Cuando Que tengo Cuando me Porque cuando me sube arriba un auto Y no Tiene el Cuando Habla Pregúntame Pregúntame Pero si Déjame ¿Por qué no me dejáis hablar? Pero si no habláis nunca Pregúntame Cuando hay un Un auto Ya Y son Eléctricos Ya Esas no ocupan Benzina No Esas no ocupan Benzina Uh ¿Qué hay aquí? ¿Pero es que no? Una tienda de parros calientes A ver ¿Vamos a comprar? No No es esta Weona Ya Ya Ah Dijo Que te la rompiste Pregúntame Víjole 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 Te hizo mal la droga Weón Víjole ¿Vos querís decir algo Y no decir Ni una wea Pero Escúchame A ver Dale ¿Qué? Que 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 Los autos Que son A corriente No ocupan No No ocupan Entonces Entonces No quedan En espana Nunca Pa' siempre Eh En teoría No Pero quizás Es que Antes La ciudad Había que recargar Igual la energía De nuevo Había que Enchufarlo ¿Cachai? Ya Mira ese Conche Su madre ¿Y mi auto? ¿Y mi auto? Weón ¿Está ahí? ¿Alfet? ¿Ha llegado Ese reloj ¿No lo vea? Buenas Hola Buenas Permiso ¿Puedan entrar? Adelante Dale 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 ¿Alaste? ¿Alaste? ¿Estamos ¿No te han ido? ¿Te pararon? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué nomás? ¿5.000 la entrita? ¿Qué? ¿Tú más? ¿Puedo abrir o no? No puedo abrir el teléfono No puedo abrir el teléfono Oigan disculpen El restaurante está cerrado ¿Está cerrado? ¿Para mirar la puerta? ¿Y por qué no decía que pasara? No, no, está cerrado ¿Se encuentra cerrado? El Jairo acá dice que pasara No, el restaurante es mío No, 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 no Si yo pa' línea a la entrada me cobró 5 lucas No, no, no Ah, mentira ¿Cómo? Pero si a mí no me pagaron nada ¿Es suyo señorita restaurante? 2 Disculpe, ¿es suyo? Sí Sí 7 8 10 11 10 Oigan, me estás sacando la mierda un viejo Oigan, me estás sacando la mierda un viejo Oigan, me estás dejando vergüenza Oigan, viejo, por la chupo chabuan, soy mal portado ¿Lo vieron ahí? ¿Lo vieron ahí? ¿Por qué está cerrado el local? No sé No sé, no sé Ya, ahí te salgo una foto No sé, está abierto Espérame, espérame ¿Ya la sacaste? No, a mí se como una foto Aquí yo encuentro que es muy feo ¿Qué? No sé, es que he venido tantas veces pa' acá Le dice, aquí está la madre Este es uno de los lugares bonitos Sí Y se te la llave Y se te la llave pa' allá arriba pa' la rara de la fortuna Ah, puede ser Es una buena, mira Sí, pero es que No sé, yo estoy pensando en algo más grande Así una Un lugar con velita No sé, una frase Una rara de la fortuna más grande entonces Esta puede ser, po' güey ¿Y si se lo pido en un avión? ¿Quién te va a manejar la güey? ¿Yo te lo puedo manejártelo? ¿Yo? ¿Pero? Puede ser, va Yo te la manejo, le pido el testimonio Y te dejo Ahí en el yate ¿En ese? ¿En ese? Sí Sí, sí Yo te manejo el avión Te dejo arriba Después yo me voy Y te cito cosas Ya Te me voy a dar una vuelta pa' los cerros Y después me llamás Y te voy a buscarte en el avión Yo fui piloto certificado ¿Ah, sí? Balcones negras, boinas negras Sí ¿Pero avión? ¿Avión o helicóptero? Avión, helicóptero y yate de guerra Avión, helicóptero y yate de guerra ¿Avión, helicóptero y yate de guerra? ¿Avión, helicóptero y yate de guerra? ¿Avión, helicóptero y yate de guerra? Y así, aún así Tengo, tengo Licencia, mira A ver, muestra El canal del viejo está baneado, el 12, weón Lo está transmigiendo por Twitch A ver No veo a nadie Hola Ah, buena Mira, viste, soy certificado Sí, pero es el certificado de clase B, ¿no? ¿Qué pasa, guapo? Ah, por clase B de brutal ¿Qué pasa, mi niño? ¿Qué pasa, hijo? No me quiero regalar zapatos ¿Ah? Zapatos ¿Zapatos? ¿Zapatos? Sí Sí Mira, mi hijo Mi hijo está en pelota, en pañales Imagínate ¿Y la de trabajar, no te la haces ahí? Eh, no, pues si soy chiquito Ah, tira, mi importante ¿La de trabajar no te la haces ahí? Pero si soy chiquito, ¿como trabajo? ¿A trabajar? ¡No! 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 ¡Oh, oh, no! ¡Se cayó el viejo Se cayó, weón! Lo diremos, weón ¡Oh! ¡Se cayó el viejo Te tendré que ayudar Vigejo, sube, weón! Murió el cabrón chido Este hueón no sabe nadar El viejo ¿Dónde se fue el viejo hueón? ¿A dónde se fue este hueón? ¡Viejo! Oh, el hueón este De los pilares Los bandados para el inframundo Este hueón ¿Se puede hablar de bajo el agua? ¿Sí? ¿Esto nunca había hablado bajo el agua? No veo a nadie hueón Ahí está Ah, murieron los dos ¿Vale? 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 Que bueno, me voy de todo Oye, ¿lo viste o no? ¿Lo pudiste sacar o no? No, weón Chucha, ¿y qué hacemos? No sé, ¿qué wea voy a hacer, weón? No sé, hermano, yo vengo acá a mirar en las mañanas nomás Me vengo para acá a mirar el mar y de repente apareció el niño chico Andaba con un grupo de cabros y los vi pasar para allá y se fueron y los dejaron acá Ah, pero se fueron Sí, se fueron Quedó aquí nomás y antes de ir cuando usted me habló a mí y de repente lo vi que se tiró Y después se tiró el viejo y de que tiraste tú ¡Uh, mira! Ah, ¿estáis bien? Estoy abajo ahora, ayúdame ¿Estáis bien? Oye, cabrón, complicado, weón Ahí lo tiene, ahí lo tiene, ya, va Oh, lo weón es complicado La mea, weón La mea volada, weón Ahí están, creo Sí, sí, algo escucho Allá, mira, allá van Allá van, allá van, allá van Buena, 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 weón Ah, ¿estás bien? Ah, ¿estás bien? Eh, ¿no sabéis nadar, viejo, weón? ¿Cómo es la weón? No, sí, yo sé Sí, ¿por qué te ahogaste? O sea, ¿por qué estáis como tosiendo ahí? Ah, me llamó el tata Ay, están bien, yo estaba preocupado, yo vi que se tiraron No, están bien, están bien No, me tiraron Estoy preocupado yo, yo lo vi como se tiraron ahí, vi que se cayó el bebé, como se tiró el abuelo Eh, ahí lo rescatamos Vamos Sí, muchas gracias ¿Se casó ya, chat? No, no nos hemos casado Ya, vamos, no es nomás Yo creo que Vamos, vamos a buscar a alguien más y si no, a mimir nomás Nos vamos a hacer alguna otra weadita, por chat Sí, esa, ahorita nos roleamos, weón Rufín, es que sí, puede ser Rufín, pero... Puta Creo que la Juli revisa, ¿qué es? No entendí Uuuuy Ya, miremos Ya Oye, ¿qué es con la dura entonces? ¿De qué? ¿De qué vos? ¿Por los autos eléctricos? Ah, no, weón, tranquilo, si no se... No sé, ¿cómo se va? No se recargan, casi seguro ¿Para qué no me pasáis uno de esos entonces? Que siempre... Pero weón Mira, hagamos, me pasáis uno de esos y no me pasáis lo de la... ¿Qué mierda? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Calmao, calmao tata, estoy violando con otro viejo ¿Qué pasó? ¿Cómo con otro viejo? Estoy con otro viejo que conocí aquí ¿Cómo te llamas? Armando Calla se llama Miren, el nombre de la weonao Sí, no te pongáis celoso, weón No, te caes a la mierda Eso es lo que dios Te vayas a la misma mierda, weón Querí... Mira, te lo presentas y querí No te pongáis celoso, sí, po ¿Dónde está? Yo estoy aquí con... Es que he compartido harto con él Lo considero casi como mi padre ¿Cómo? Es como mi segundo padre ¿Pero weón? ¿Hace cuánto lo conociste ese weón? Hace como... Te estáis dando cuenta la magnitud que estáis diciendo weón de mierda, ¿cierto? Ah, pero sí, es un cariño Creo que no, creo que no te... Creo que estáis... Creo que las bromas de guaso no son así, ah Nooo, tranquilo Creo que no eran las... No te preocupís, weón Espérame, te llamo al tiro ¿Sabís que? ¿Sabís que yo estoy aquí con... Con Caco, ¿te suena? Sí, me suena Sí, es como mi segundo hijo, fíjate, weón Está lo mismo Claro, pues, weón Es como mi segundo hijo este weón ¿De verdad? Claro, sí, es como algo así parecido Pero si tenís... Pero si tenís varios hijos Uno más Uno más No, pues, ¿cuáles varios hijos, weón? Catalina Santana Y... Facundo Ahora que se cambia este nombre ¿Y el otro Canuto? ¿Y el otro Canuto? ¿Y el otro Canuto, weón? ¿El Pipe Canuto también, weón? Ya, bueno, te lo presento o no te lo presento Ya, pero ¿dónde estáis? Yo estoy afuera, que sé Oye, vamos un momento Vale, te espero, estoy en un auto rojo Ya Buena ¿Qué van a sacar esa piña? Me ayuda ¿A qué? ¿Qué quieres que le ayude, estimó? Es que soy nuevo aquí y entonces estoy como algo perrido, mano Ya Ya, ¿quieres? No sé, quiero como... ¡Oh, listo! ¡Listo! ¡Listo! ¡Yo no estoy manco! ¡Yo no estoy manco! ¡Yo no estoy manco! ¡Eso, eso! ¡Pégale, pégale! ¡Sácale la chucha! ¡Dale! ¡Maco! ¡Abuelo de la mierda! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dale corte, dale corte viejo! ¡Dale corte! ¡Toma! ¡Dale corte, dale corte! ¡Dale corte! ¡Están peleando! ¡Aaah! ¡Cagate! 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 ¡Hijo de la maraca! ¡Me cago! ¡Me cago con el auto! ¡Ya tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero qué estáis haciendo sapo! ¡Conche de tu madre! ¿Qué estáis haciendo? ¡Tata, güey! ¡Para que lo atacas! ¡Para que lo atacas! ¡Para que lo atacas! ¡Si estáis muy chiquitos! ¡Para que lo atacas! viejo estáis bien me tocaba me tocaba lo mato el guante del auto murió el guante ahí lo mato compañero estáis bien estáis bien tata me gusta llorar me dice pero viene mi papá viene mi papá para que lo conozcáis hay que ponerla celosa no se si dispara esta hueá recarga no con estas con estas pistolas llegamos a ganar miralo ah tenes que tirarla mira tenes que soltarla tenes que la botella del suelo y la volví a recoger gracias gracias muchas muchas gracias esta buena me lo pité viejo viejo ayúdame si esta buena miel amén un hijo hacheli un hijo a ver voy encima mi buzo se en doble x jajaja puta nos vamos a contestar que wea pasa que le dijo que le dijo que te esta pasando oye saco de wea que guate que guate que guate esta pasando no puta puta la wea weon oooh no puedo contestar weon que pasa weon no puedo puta la wea weon ahora si alo alo oye donde mierda esta? afuera de gc weon afuera de gc weon la veré al frente la veré al estacionamiento rojo apurate apurate que estoy con mi papá dale apurate se va a poner celoso este viejo este igual tío ya le tengo miedo ya le tengo miedo ya weon me gusta aislar por mejor eee la viejo que dijiste coche tu madre despues de la ultima llamada que? que dije? se te escucho se te escucho que te estoy esperando papá dije y este viejo culeado podrido asqueroso inmundo soy ese jajaja mira tenia mas arruga que la chucha viejo culeado bobo mira cacha olia muerto viejo culeado te pillo por... te pillo fuera la calle fuéltame conche tu mare fuéltame conche tu mare no me toque a mi 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 tranquilo pero dejame pero dejame weon tranquilo no que estas haciendo weon que estas haciendo oye weon deja mi papá weon oye oye no 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 oye viejo tata que paso quiero firmar los papeles para que Armando sea mi padre vamos a firmarlo al tir así no pienso hablar no pienso hablar vamos a firmarlo vamos a firmarlo vamos a firmarlo no voy a decir nada viejo no que que te queres que te digas si me estais deshaciendo como un puto perro con este viejo de mierda asqueroso comunista rejaja jgjjjjjjjjjj но liuh pero dejate pa! Matthew ia...toma toma viejo ja hasta Shiny por qué salí tantos No te quedes aturdido Viene, viene, viene Viene atrás, viene Eso no hay Ya andale Deja este huevo Ya viejo no sabes dramático Oye Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma Toma, toma, toma Toma, toma Toma Sí, hueá, tanto ¿Sabís qué, papá? Vos no me pescaste hace cualquier rato No me pescaste hace cualquier rato No me pescaste hace cualquier rato Así que por eso tomé la decisión A ver, a ver, a ver Cortemos la completa Sí, vos, cortemos la completa Sí, vos no Vos no sabís lo que es esta hueá Mira, esta hueá Esta hueá sirve para llamar Ya, no soy el único que sabe llamar Ah, claro No, pero si tú andas con tus nuevos hijos ¿Qué nuevos hijos? No, 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 no ¿Te gusta? A mí no me gusta ¿Cómo? Me sentí desplazado Me sentí desplazado Oye, mira Me están llamando por radio Y adivina dónde estoy Hablando acá por un saco de hueá Que mira, mira la carita que tiene No es ni viejo este hueón Este hueón es un farsante Un farsante este hueón Vente pa'ca conchetomare que nos vamos a ir a la peluquería Vente pa'ca Deja, déjalo Vio la hueón No significa que no sea viejo Mira como habla hueón Mira si tiene menos edad que vos hueón ¿Qué? Déjalo sin maldito Es bandío Yo ando escorbao Mira, yo ando escorbao Mira, yo ando escorbao Mira, yo ando escorbao Porque estáis que Me metí con tu abuelita conchetomare y le dice Cagar en el cárcel Y Dime algo po' hueón Dime algo Defiéndete Quiere, quiere melear, quiere melear este hueón No te voy a decirte nada viejo A ver, a ver, a ver Te estáis dando cuenta hijito, hijito Te estáis dando cuenta lo que me dice este hueón Te estáis ahí porque tengo este problema en la espalda Porque a mi sufrí mucho choque Choque, me chocaba Y mi camioneta Te mojo el pañal viejo Ya, este puro hueante viejo Te mojo el pañal viejo Te mojo el pañal viejo Te mojo el pañal Te mojo el pañal Este viejo está cagao No, Silviero, este está cagao ¿Hotel de chateco y cuadrado de la tele o no? ¿Hotel de la tele? Me siento humillado Me siento como un perro humillado acá ¿Hotel de la tele? El que aparece en el tren Anda a cambiarle pañal que te dio Te dio, no soy pañal Ya, pero era para que lo conociera y no más Me siento humillado Me siento estorbado Meado Todo acá hueón No soy dramático Yo tengo señora Este viejo zorro Yo tengo señora Yo la pongo ya ¿Qué es este? No sé si la pones ¿Qué? Este viejo ni cagando Pero si yo te vi salir el oso día de tu casa, pues hueón No me viste ¿Cuándo? Sí, pues no me viste, ¿no? No No, no le digo a este hueón, no me vio No, no le digo a este hueón, no me vio Ah, sí, sí Es un maraco este viejo Así mirándolo detenido No tengo comida No tengo comida Ya Nos vemos viejo ¿Cómo? Nos vemos po Nos vemos entonces, hueón Nos vemos Pero por qué me pegáis Por qué me pegáis Ahora para la orsa Para la orsa Decid Decid y tenis número ¿Me entiendes? Ya Yo ahí te llamo para firmar los papeles Me voy Chao, chao viejo Viejo con poñales Viejo, viejo, vioerte Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos esta huea, vámonos Ay, tu perro, de mierda, vaya Pariente, pariente, mierda Es Juan su papá Es weón, no, si no es tan weón Si no es menos, no más No es tanto, vámonos Joder, está haciendo Vámonos en ¿Cuál es este? Ah, este es bomba, po, weón Compañero Dime No, ¿me voy a llevar para el banco de un cubito? Y mandar de Uber, el weón Cáete vos, viejo culeado ¿Qué te pasa? Ah, coche ¿Qué te pasa? Me robaron un vieja, justo Pero saca de uno, po, weón No, me puede ir a, me puede ir a dejar donde está mi auto que me sale el GPS, por favor Ya, espérate Este perro de mierda, weón No es para acá, po, weón Oh, terremoto ¿Qué, qué? ¡Te reboto! ¡Te reboto! ¡Te reboto! ¡Te reboto! ¡Te reboto! ¡Ah! ¡Está temblando, coche! ¡Tú mares! ¡Ah! ¡Qué mierda! Bájate, bájate, bájate ¿Qué fue esta weá, weón? Ahí sí Amigo ¿A dónde? Al... 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 No vamos a pasar, pasar, pasar De ahí, mira Ahí, ahí, justo ahí No puedo... No, se ve tu marca, po, weón Claro que estoy, weón Pero doble aquí a la derecha Ya Derecha Sigue derecho Ya Derecho Bueno, Gabriel, ¿cómo estáis? Ahora derecho Aquí Este está, acá Ya Mira mi auto, weón Vale Está feo Por la cre... ¡Ah! Vale, viejito, cuídate Chao, perros de mierda Chao, chao Ya, ahora te dejo yo En el... Anderham al... 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 A este que... Al... Pero habla, weón Derechina... Al... Donde siempre me... A este que esté Al lado del... No, po Aquí... Ah, el concesionario Sí, po Ah, ya Tu traba... O sea, mi... Mi concesionario No, la querida fega Oye, mañana... Mañana vaya a despertar, ¿o no? Sí, mañana va a despertar, dije ¿Temprano va a despertar, mañana? ¿Temprano? Ya, igual Eh... Mañana te presento a mi sobrino El Rufín ¿Ya? ¿Ya? Un guaso, chico A ver si lo hay visto Disculpa No Cuidado, maestro Bueno, ya mañana te lo muestro O sea, te lo presento ¿Cómo? ¿Por la boca? Oye ¿Qué? ¿Por qué no me lo pasas por la boca? O sea, el elé, chico Mañana, mañana Ya Vale Te hablamos Deja ¿Ah? Deja ¿Y te vayas a dormir ahora? Sí, me voy a dormir yo Deja el auto, entonces Chote, es más fresco que la chucha Ya, guay, no va Chao Deja el auto, dice Claro, si estamos weando Mi viejo culiado, eso A ver, si sale un wechito Vas a novar Eh, claro Yo lo que haría ahora Sería Sería O ver algún Ver videos chistosos O ver los quiz O lo que sea Algo así, guay Había yo ¿Qué opinaba usted? Es que Rufín Es que hay mucho rol Por ahí, siento yo Y vamos a trebar allá de rol Nada, si mañana O sea, ahora no va a haber Rufín, cabro Tunea los autos Solicitudes de desbaneo Quiz Yo, yo vería Video Vamos a ver video Tengo ganas Tengo ganas De ver videos A ver Solo pasa En Chile Vale, ¿qué mods quedan? What's up de seguidores Es el Godwean Está limpia la salida Pierde plata No, mañana Mañana jugamos petano, ya Mañana jugamos petano Así que cabrón Los que no estén registrados En petano, wean Con mi código Parabens 1 Recuerdenlo Con el código Parabens 1 Le duplican Todo lo que depositen Hasta 200 lucas Así que Si quieren jugar Y son mayores de edad Regístrense en petano En el link Que está justamente Ahora en el chat Y código Parabens 1 Recuerdenlo, ya Eso Eso Yo lo voy a decir En Chile Mejor el momento Este Hace 5 días Vale Reserva Diablo 4 Vale, vale, vale Fuerte, wean ¿Saben cuánto pesa esa moto? De pesar como unos 170 kilos Pero puta chispetilla Que bebecita Que te toque Voy a quemarle las patas Tengo una 40 Chasqueadores En Santiago Chasqueadores ¿Vieron telazofazo, no? Cebolla no, wean Cebolla De hecho, no sé Ni siquiera si tengo, wean Oye, la wea Fome Este video, wean ¿Qué tiene ahí? Video, culiao Fome, wean Este ¿Eh? Hola, mi gente Era la pura vestida que me iba Aquí estoy de nuevo Espero que la sufrieron Cuando yo no estaba ¿Qué chico, wean? Mujer los dos Pero no podía verme la serie Estamos con una eminencia De la televisión mundial Que asco, wean Homero, ¿cómo estamos? Pero muy bien Vengo de Springfield Hace mucho frío allá Vamos a ver Muy bien Vamos a ver Si soporta el calor Y se gana la Rainbow Homero ¿Podrías imitar a tu personaje? Pero si yo lo estoy imitando Uy, la pregunta weona, wean Oye, vamos a dejar la actuación En 3, 2, 1 Buena, po Déjame un remorado Y me llama mi jefe Y me dice César, trata de no mandarte la cagada Y ya, po Yo contento y le digo Jefe, vamos a tener que esperar De mañana Porque me dijo muy tarde Yo la cague ya No, pero wean Ese cagazo fuerte, wean Y ahora, va Te la voy a mandar Oh, hermano No, pobre cabro Pero weón Lo empujó el de atrás Si, lo empujó Pobrecito, weón Lo mando a comprar pan Oye, y el pan No, man, cubrimos todos los días Culiaíto Ja, culiaíto No, el programa de los fines de semana El chico del productor Ah, ya Ya, ya No, es que Chico Pérez también tiene un programa Así que trabajás Los fines de semana Con el chico Ja, ja, ja Ja, ja, ja La semana con el grande Ja, 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 ja El que ha tenido Gran alcance A través de las redes sociales No, weón Estos son Camano Muchas gracias Por eso es sube, hermano Besito Te amo Mucho, mucho, mucho Yo también, hermano Un grande, mi rey Mándame tu hoyo Y ya tienes dos millones De visita Llegan Cuarenta Nos puede llegar En una mañana En una tarde Pero son Ya cientos Mándame tu hoyo Se va a sacar la chucha Chico Pérez Cuidado Armani ¿Qué es esa mierda, weón? ¿La conocí esta? ¿La conocí, la Armani? Tranquilita Te iré a ¿Eh? Te iré A otro sitio Déjame que te tome No te haré nada Voy a tomar un ratón Prometo no hacerte daño ¿Dónde está? ¿Estás dispuesta? ¿Sí? ¿Sí, weón? Si te dijo que sí No me muerdas ¡Uh! Un ratón culido agresivo, weón ¡Uh! ¡Oh! No, cabrón Estas guas me dan miedo A mí, weón ¡Oh, no! ¡Qué asco, weón! Subió ¿Por qué mierda Quiso agarrarlo, weón? ¡Qué estupidez, weón! ¿Qué mierda Les pasa A mí me carga, weón Me carga como que se me meta Dentro del pantalón, weón Que se meta dentro del pantalón Y que empiece a subir por mi pierna, hermano Me daría miedo eso, weón O sea, hay que preciar por lo hace ¿Y cuántas tienes? ¿Para hacer más grandes? ¿No hay una buena? ¿Todas buenas? ¿Cuántas alcanzó a sacar? Esto no es más Para aquí, que no más Que es para mí solo ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Para él? ¿Qué es la cerveza? ¡Hinchá con chito madre! ¡Mete en el cabio, osculeo! ¿Pero cago, mo? ¡Cago! ¿Cómo que cago, weón? Pero no le veas de nada, le cago No le veas de nada, cago ¡Ven a él! ¡Oye, siéntate! ¡Suscríbete! ¿Cuál es la weá de risa, hermano? Esa weá... Ah no, pero tenía el freno, mo' Alguien se le cayó En pocillo con porotos con rienda Ah, no, güey No No Dejó el medio hoyo, güey Mira Oh, yo me cago, me pasa esa güey ¿Cómo chucha arreglar esa güey? O sea, ¿Nadie te lo va a pagar? ¿Por quién se hace el cargo de eso? Ya Este aquí es una patente No No puede ser, güey Pero esto es válido, ¿no? A lo mejor es la patente, ¿verdad? Y al hombre se la robaron A lo mejor A la fonda de London Circus Apuro gombos para arriba Es que no tenis como, güey A mí A mi A mi A mi A mi A mi A mi Dale, guatintito, tú pa' ahí No pienso ayudar Julio maricón No, no sirena, por favor, ayúdale a que calle Ah, chucha, no me va a ir TikTok, güey Que soy güey Cabros de TikTok, voy a apagar, los quiero, pobecito Lo voy a apagar, po', güey Ay, es fuerte este camión, mira Vamos Ah, no creo No creo No creo Con la que está generándose este tipo de cosas acá Ha complicado un poco la seguridad del sector Y también Se lo cagó así Hoy en día Se puede considerar Se robó mi audífono el No Sí, se robó mi audífono el No, por eso te indico Se robó un AirPod, güey ¿Cuántos kilos será en esa weá al mar? Esos son tan heladas, imagino, güey De hielo ¿Y cuál es lo chistoso de esto? Ah, la ola La ola o no Va a ser una ola grande esa weá ¿Por qué tan? Una cosa, dos cosas, una cosita Que tiene la copa América Que tiene la copa América Que tiene la copa América Que tiene la segunda copa América Y es la adversaria Y la Champions ¿Para cuándo? ¿Cómo le decían que no va a haber ganado la Champions, güey? La cagadita, el cuyao, güey Se pitió todo el auto y el güey Que nunca han visto en gringos puteando en chileno Esa weá que es sangre, güey, no creo Y se saca la chucha Pero agárrense a combo Pura gringo, pura boca nomás Es aceite, ah Buen punto Para que no se asusten lo del piso Es solo agua de radiador El viejo con el tata Ahora discuten por ver Quien tiene la culpe Corre, corre, pillalo tú No, güey, es que lo va a pillar el perro Papá culiao como el pico, güey El papá como el hoyo, güey Se cae el hijo y lo pescó Qué duro Lo pescó Así yo como padre Pobrecito el niño, güey Ahora yo Les juro que yo no siento Como hay gente que tiene talento Para juntar tantas palabras Tan rápido que rimen, güey Te juro que yo no la puedo entender, güey Yo te juro que no Ni lento puedo saber una rima Si tú me decís Eh... Berenjena Antena Es la única cosa que se me ocurre Pero no tiene sentido, güey O sea, uno puede encontrar la weá La weá como el... El... Como la palabra que rime Pero no sé darle el sentido Eso es cuando estáis ultra, ultra solo Ultra curado Qué guía, güey, güey Te llegan todos los poderes Jajaja Jajaja ¿Qué es que pasa en un hilo? Qué guía le pasaba, güey Eh, 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 eh Migo corte, güey Mi guachito está todo triste Porque la atropellaron a la polola Oh... Mi guachito, güey Tranquilo, mi guachito Le hicimos uno... ¿Cómo se llama? Un... La enterramos aquí Porque la encontré atropellada más... Ah, la mataron Así que la enterramos aquí Le pusimos una plantita arriba Y eso, pues, gatita Que alcanza el paz Pero esa weá, oye ¿Dónde? ¿Hace cuánto fue? ¿Ese seis meses? Este no está tan chistoso, güey Está como para poner momentos nomás, güey Qué obviudo Pobrecito, güey Pobrecito Mira, ¿qué miró? El sector clips de tu canal A ver ¿Qué tengo que... Que ver? Te dicen aquí De hoy Clips de mi canal A ver ¿Cuál? ¿Cuál? Hace dos minutos y siete Que tengo muchos, hermano Mira Los que mandé ¿Dónde los mandaste, güey? Mándame el otro Si podí Porque aquí no me salen Los que mandaste tú, güey A ver Ah, sí, salen Hace una hora Una hora Circa a su oeste A ver Píjame, píjame, píjame Píjame, píjame Píjame, píjame Píjame Ah, chucha, no lo están viendo Qué mierda, qué perturbado Qué mierda, qué perturbado Qué mierda, qué perturbado Pero, güey, ¿qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Sí? Más la wea Agarra, se lo ponga ¡Oh! Se leen las patitas, hermano Yo leen roto, culia ¡Oh, güey! Qué huevamos, chistosos ¿Al momento? te agarro si lo pongo que va a ver que va a ver que va a ver que va a ver cual va eh sirkazoo 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 eh hace dos horas ¿tenes mas sirkazoo? sirkazoo este era o no? si este era Wima no se en tu server de ds dime eso sangre dímelo dímelo antes server de ds clips aquí a ver a ti se lo muestro ah ¿cuantos mandaste? ¿cuantos mandaste? a ver a ver ya nos vemos ya chao chao no fashion girl yeah con la G se recoge no pasa nada con la G no pasa nada con la G no pasa nada con la G se aaaa los hueones maricones aaaaa los hueones maricones aaaaa los hueones maricones ya lo vivoooo chao chao FASHION GIRL ¿Por qué canta así? Díganle que no canta ese weón, por favor Este ya lo vimos Este, a ver Así que no se preocupe Se me durmió las patas nomás No quiero, me compré no le voy a hacer un masaje No, esta va a ser cringe ¿Quiere un masaje con la lengua? Sí, le gustaría Díganme que sí, díganme que sí A ver, hacer que se vea Sí, sí Y le responde, weón Que algo, weón, esto weón es enfermo, weón Verete Oh, bueno viejo, ah, da todos los colores Ya, pero bueno, tenés que aceptar que las modas a veces son así, weón ¿Tanís mascaras viej konkret o no? Sí A ver, pues te, ponte tu mascarita voy a hacer la capilla para que haya de tener la mascarita que te he bravado que es esa wea que wea porque tiene esa wea porque tiene ese ped wea que no le falta este ya lo mismo o no la otra vieja dale quita vale vale viejita estos comunistas weon mira el gorro ruso que tiene ese weon comunista que le paso al rayale se me volvió el viejo se me volvió el viejo se me volvió ya cabro es momento de retirarnos once y media cuantas horas hicimos de directo unas tres algo a ver eh tres horas quince ya 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 tengo clases me tengo que levantar las seis y media así que quiero dormir un poco quiero dormir un poquito así que eso cabros cuídense los quiero mucho muchas gracias a todos por estar por pasarse los quiero un montoncito un besito que estén muy bien lo dejas con un temón temón de lo bueno así que eso un besito nos vemos se viene sueldo dicen dicen chau chau gente los quiero un besito acuérdense de seguirme en mi otro instagram ahora ahí está recuerden eso los dejo el link no me dejen de seguir en el otro cabro es solamente eh uno nuevo de respaldo así que aprechen de seguir subo contenido distinto igual así que los que me sigan mientras me estoy despidiendo los saludo ya vayan nomás me voy a despedir por mientras si lo que quieres que te ojalá y tengas suerte Bryan Soto Peña muchas gracias por ese follow sangre pero yo voy a mi tu me la suerte Luchito Jan Vásquez Vicente Nico Matus Javier Agus Camilo Vicente Alexander Benjamín todo lo que quiero hacerte hoy tengo que alante Seba eh David el Rey Benjita Felipe Xavi Galguista Quien Model Vice Michael Santana Cricks Fede CRL cuídense gente los quiero mucho lo estemos muy bien nos vemos chau chau y más rica de frente eh eh mami yo le llevo a los eh se parte eh baby yo quiero duarte las buenas noches porque te apuestas y dísela pa'lmí mami mami y mami